Todos somos Gamers, todos somos eSports, todos somos ProGamerPodcast. ProGamerPodcast temporada 5, episodio 66, yo soy Eiffel Pinedo y les doy la bienvenida a un episodio más de ProGamer, que bonito es estar otra vez juntos, estar aquí con los chicos, ¿cómo están chicos? Hola, por temas de coyuntura hemos estado un poco alejados, no hemos podido grabar, pero finalmente estamos aquí y tenemos la casa llena, estamos todos completos, vamos a hablar de unos temas interesantes que esta semana la han estado rompiendo, pero antes de continuar, vamos con los chicos. Leo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola Eiffel, hola muchachos, ¿cómo están? No los escucho desde hace dos gobiernos, la verdad, ha pasado mucho tiempo, ha pasado un mes y medio, casi dos meses creo, desde la última vez que grabamos que por temas de coyuntura nacional tuvimos que hacer una pausa, pero ya más allá de todo eso se está estabilizando y estamos de vuelta, y estamos de vuelta con unos temas súper, 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 súper polémicos, súper debatibles, que son como The Game Awards, que son las premisiones más importantes de videojuegos en todo este año, y claro, está que Cyberpunk 2077, después de ocho largos años, cuando justo Kloch decía, lo anunciaron cuando ni siquiera había PlayStation 4 y ahorita estamos en la PlayStation 5, así que también tenemos que conversar bastante sobre ese tema. Y ni siquiera había la PlayStation 4 y recién va a correr bien en la PlayStation 6, así que ahí vamos a estar conversando al respecto de eso, pero feliz de estar acá. Play 5 Pro, te apuesto, va a ver, PlayStation 5 Pro. Play 5 Fat, más grande todavía de lo que ya es. Y nada, así que ya estamos emocionados para poder conversar más sobre esos temas y le doy el pase a mi buen amigo, Fer. ¿Cómo estás, Leo? ¿Qué tal ahí, Fer Kloch? Amigos que nos escuchan, en verdad, un gusto volver después de más de un mes y medio, como dijo Leo, ¿no? Después de tantas cosas que han pasado en el Perú. Pero chévere, chévere volver, en verdad, si se nos multiplicó la chamba, todos estamos ahí, este, a full, pero siempre ahí manteniendo, dando un poco de tiempo para los videojuegos y mantener ahí el buen vicio, ¿no? Así que, sin más, vamos a empezar, esto sí va a ser un gran programa, porque hay bastante que debatir. Pero antes que nada, te doy el pase a Kloch. ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Solamente faltan cinco meses para que termine el pase de temporada de Perú. Te juro que con cada parche la cosa se pone peor, ya, ahorita. El competitivo está bajo el control, ahorita. De una semana, hay parches de un par de días, mini parches de un par de días. Hay mini parches cada hora. Pero qué bueno que por fin podamos regresar a ProGamer. Por fin, ya, porque tengo muchas cosas que quejarme. Qué bueno. Pero lo veremos más adelante. Y bueno, chicos, sin dar más vuelta, vamos con lo que jugamos y lo que hemos hecho en ese tiempo. Vamos. Lo que jugamos en este mes. Chicos, ¿qué han jugado? Este fin de semana que duró cuatro semanas. En este, lo que jugamos en estos, en estos cuatro fines de semana. ¿Qué han jugado, chicos? Leo, ¿qué has estado jugando? O sea, a ver, la verdad es que ya me olvidé un poquito, pero lo que sí me acuerdo es que jugué Call of Duty Black Ops Cold War, que me lo pasaron la gente de Activision para PC. Y la verdad es que yo no soy un jugador muy habitual de la saga, pero a mí me gustó. O sea, he estado viendo bastantes reseñas por ahí también comparando con Fer, que ya más después va a decir su propia experiencia. Y he visto que es un retro. Dicen que es un retro, es en parte de lo que fue el lanzamiento de Modern Warfare el año pasado. Pero para un jugador así que no es tan habitual de la saga como lo he sido yo, la verdad es que he disfrutado del juego. La historia está muy buena, está muy interesante, tiene unos chispazos que te dejan así con la mente en blanco, con un plot twist muy bueno, que la verdad yo no me lo esperaba. Incluso tiene así sus airecitos a temáticas tipo el MK Ultra y proyectos secretos que mucho se ha conversado en el tema de la Guerra Fría y el tema del conflicto Estados Unidos y Rusia. Así que mezcla parte de lo que puede ser imágenes como tipos reales, imágenes de la tensión que siempre hay entre estas dos naciones con una historia surreal, una historia fantástica. Pero para mi gusto, muy bien logrado, tiene finales alternativos que dependen de cada una de las decisiones de lo que va a ser. Y nada, o sea, yo como historia como tal, yo la verdad lo recomiendo. Eso sí, pagar tanto por 4 o 5 horas de juego me parece un abuso, la verdad. Pero para eso ya llega el modo multijugador que creo que es el gran fuerte de los Call of Duty, ¿no? Ya tenemos a Warzone por un lado, pero el multijugador de Cold War también tiene lo suyo. Y ahí Fer también va a explicar un poquito más sobre su apreciación de ello. La verdad yo lo disfruto, yo he estado jugando mis partiditas ahí, no soy muy bueno para los juegos de disparos, pero he intentado, me ha ido bien en un par de partidas. Así que nada, es un título que la verdad no esperaba mucho. O sea, siempre escucho de los Call of Duty regresar cada año, cada año, no siempre con mucha mejoría tanto como lo hubo el año pasado. Pero la verdad estoy más que satisfecho con este título. Para mí fue más que decente. Eso, y ahorita que estoy jugando el esperado título de CD Projekt Red, que es Cyberpunk, pero eso ya lo vamos a conversar un poquito más adelante. Y no sé qué has estado jugando tú, Eiffel. Bueno, para empezar, durante estos días he estado súper metida en la chamba, porque mi compañera chamba ha estado con licencia de maternidad. Así que he estado con doble chamba en mi tiempo libre. He estado metiéndole a lo que es stream. Bueno, el stream, he empezado a hacer streaming durante este tiempo. De hecho, ya más adelante les pasaré... Bueno, estoy como muy fía, pero ya más adelante les haré recordar. Pero también he estado jugando cosas aparte del LoL. Durante este tiempo ha salido Project Whitman, que es un juego basado en Ace Combat. De hecho, cuando salió Fer pensaba preguntarte si lo habías jugado o lo pensabas jugar, pero es un juego que ha salido netamente para PC. Así que dije, pucha, ya después le comentaré. Porque, bueno, Project Whitman es un juego basado en esta saga, Ace Combat, que es una saga que creo que ya hemos hablado aquí en el podcast y me lo he mencionado antes. Es una saga que me ha gustado mucho. Y definitivamente estoy muy sorprendida con el resultado del juego. Aún no lo he pasado, lo he avanzado y ya regularmente voy como 6, 7 misiones. Y estoy sorprendida, de verdad. Antes había visto pequeños avances, adelantos en páginas, en YouTube. Pero la música es muy buena, los gráficos están muy buenos. Me atrevería a decir que es un Ace Combat 7.5. Si bien es cierto, el juego no tiene cinemáticas. Tiene una jugabilidad muy, muy, muy chévere. Se respeta bastante, los controles son tal cual, un Ace Combat. Y la música, la música es genial. Sinceramente, yo no he esperado. Escuché comentarios de que la música del Final Boss era incluso aún mejor y me hypeó demasiado. Así que entré a YouTube a escuchar esta música. Puse música tal, tal, tal y sale, la orquesta, sale, es un señor que pucharita, no me acuerdo el nombre. Que de por sí no es una persona que es muy conocida haciendo música en los videojuegos, pero que esta pieza le ha quedado genial. Les invito a escucharla. Y definitivamente para sus 45 soles me parece que es un muy buen juego. Pero, eso sí, el nivel de dificultad me parece más elevado que en Ace Combat. Este, es mucho más rápido. Hay, este, una campaña que es la 6, si no me equivoco, la que he tenido que, que la he tenido que rejugar más o menos unas 3 veces. Este, porque era súper rápida. O sea, donde, por ejemplo, tengo que entrar, me meto con un avión antiterrestre. Luego, terminando esa misión, tengo que, me cambian la misión, entonces tengo que regresar y esquivar todos los misiles y regresarme a la base para cambiar por un, por una nave antiaérea. Y todas esas cosas, los espacios, incluso hasta los mismos terrenos, están muy, muy bien hechos, están muy bonitos. Y bueno, este ha sido un juego que ha tomado 5 años de desarrollo, ha sido hecho por fans de la misma saga. Y creo que lo han logrado, definitivamente. Lo han hecho, es un juego muy recomendable. Aún no lo termino, la verdad. Este, bueno, si bien es cierto, tal vez sería mucho más chévere verlo con cinemáticas, pero entiendo que también el presupuesto no es el mismo. Así que, bueno, es eso. Igual, tiene unos buenos diálogos que te ayudan a entender muy bien la historia. Así que, si han jugado Ace Combat, si les gustan los juegos de naves, o si quisieron probar Squadron, si no pudieron. Este, prueben este juego de naves que está muy bueno, 45 soles, me parece que es un muy buen precio. Y de hecho, estuvo en el top de descargas de Steam, la semana que salió, así que, pruebenlo. Se los recomiendo. ¿Cuál es su nombre? ¿Es su nombre nuevo? Project Winman. Project Winman, pucha. Lástima que no hay en console. Sí, pues, es este, para PC, justo te voy a comentar, está, está muy bueno, de verdad, Feder, o sea, mucha gente, o sea, se atreve a decir que es un Ace Combat 8. Yo, la verdad, no diría que es un 8, pero sí diría que es un 7.5, porque, o sea, o sea, bueno, la historia es otra, la historia es distinta, pero para el 8 creo que le faltarían como que ya las cinemáticas y fácil, todo un motivo nuevo, ¿no? Pero está muy bonito, de verdad, está, está muy bonito. Lo que sí, el nivel de dificultad me parece que es un poco alto, para una persona que recién está jugando naves, fácil le va a costar un poquito al inicio, pero para una persona que ya viene a jugar antejuegos anteriores o, por ejemplo, el Ace Combat 7 creo que es suficiente como para que pueda jugarlo. Tampoco es que sea tan difícil, ¿no? Solo es cuestión de que te acostumbres. Ah, y algo que, por ejemplo, que tiene Project Whitman, que no tiene Ace Combat, es que en Ace Combat tú tienes municiones ilimitadas. En Project Whitman no. Este, tú tienes que medir y controlar tus municiones, porque eso me pasó, por eso tenía que reiniciar, que si desgastas mucho o que si disparas y no llegas a derribar las naves, te quedas sin misiles. Entonces, a la larga, no, no, o sea, es como que, ¿qué haces? ¿qué haces sin misiles? O sea, no puedes hacer nada porque tienes que derribar los objetivos. Bueno, eso y que... En mi casa, no me ha quedado acá, en mi casa. Claro, y en Ace tú tienes estas cinco bengalas que son justamente para que distraigas el calor de los misiles y puedas esquivar, ¿no? Y liberarte estos misiles más fácilmente. Tienes solamente cinco. En Project Whitman tienes ilimitados, pero tienen un cooldown de unos segundos, que son más o menos ocho o diez segundos. Entonces, si bien es cierto, puedes decir, ah, pucha, qué fácil, no esquivas misiles. No, porque de verdad, la cantidad de enemigos que hay es alucinante, la cantidad de enemigos que hay en el aire es alucinante. Y desde, o sea, ya te sale la tercera misión, cuarta misión, ya te salen naves ligeramente grandes, como para que tú tengas que derribarlas desde diferentes puntos, aparte de las que tienes que derribar. Así que está bien chévere el juego, de verdad. Yo sí les recomendaría que lo prueben y 45 soles, me parece un preciazo, en serio, un preciazo. Bueno, eso, ¿qué más están haciendo? Ha avanzado más Detroit, la verdad, lo he dejado, creo que tipo por la mitad, porque al final me concentré más en Project Whitman y en lo del stream. Este, y bueno, eso, estoy diseñando y más que nada en trabajos, pilos un montón, el tiempo me ha quedado algo chico. Pero bueno, este, Project Whitman ha sido mi joyita en estas semanas y voy a seguirla avanzando y ya les seguiré comentando qué otras cositas más descubro. Este, ¿qué estaba jugando tu vlog? Bueno, hasta un, es, bueno, lo que sucede es de que justamente, que no quería hablar acerca de lo que estaba jugando, pero sí he tenido un experimento muy interesante estos últimos días. En realidad creo que ha sido desde hace una semana. Bueno, lo que sucede es de que yo por mucho tiempo, como estoy haciendo streaming, muchas veces en PC, cuando quiero hacer un juego de PC, como la computadora solamente es una y tiene que procesar el streaming, tiene que procesar el juego al mismo tiempo, por lo general no corre como quisiera, como que tiene sus bajones y no es los gráficos que podría tener la PC que yo tengo y es un poco decepcionante, porque no solamente eso, porque también cuando hay problemas de frames, también hay problemas en la grabación de los videos, o sea que tengo que pasarle un montón de procesos extra para arreglarlos y es todo un desastre, ¿no? Como que con solamente no caerse frames en una grabación del mismo computadora, pucha, se te arruinó todo el video y vas a tener que trabajar un montón. O sea que para esto dije, ya está bien, ¿qué puedo hacer en esta situación? ¿Cómo puedo arreglármelas para que la computadora no tenga que trabajar el doble para que se haga un streaming de un juego de PC, pues no? Y la única forma que encontré hasta ahora es, increíblemente, hacer un streaming de dos PCs. ¿Y cómo funciona esto? Tienes una PC que procesa el juego y esa señal la mandas a otra PC que se encarga enteramente del streaming. Y eso hace de que puedas jugar completamente como tú quieras en tu PC de gamer y de ahí la otra PC se encarga del procesamiento del streaming, también de grabar y como es una señal que no le causa más procesamiento extra a la PC del stream, entonces lo debería grabar en teoría sin ningún problema de cuadros o de frames y no había errores en el video. Ahora, lo que dije es ya, está bien. ¿Cómo puedo hacer que funcione esto? Y me dijeron, y justamente alguien me sugerió de que podría usar mi capturadora que uso para capturar mi señal de Play 4 para usarlo en dos computadoras, pues, ¿no? Como que lo que haría es, mandaría mi señal HDMI de mi tarjeta gráfica a la capturadora y de ahí la capturadora lo bifurcaría a mi pantalla y a mi otra PC. Y así lo recibe, todo bien procesado y no hay problema, ¿no? Como que es la versión más óptima y es la única que tengo en este momento. O sea que me puse a pensar, ya, ¿cómo le hago? Entonces ya, ¿conecto el HDMI a la capturadora? ¿Funciona? No. ¿Por qué? Porque al parecer todas las tarjetas gráficas vienen con un sistema llamado HDCP integrado que está creado enteramente para el copyright. Literalmente está hecho para que, por ejemplo, no corra un Blu-ray en mi PC y use eso para capturar la imagen y poder copiarlo y piratear la película en otro video. Pues, ¿no? Como que es literalmente para eso. Pero obviamente también eso me detiene de que pueda haber, de que la señal llegue a la capturadora y se pueda procesar, ¿no? Como que literalmente la tarjeta gráfica dice no. Ahí no va. Por ese hueco no, por favor. Por ahí no. No me gusta por ahí. Entonces lo que dije ya, está bien. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar eso? Pues, es imposible. La única forma que sería pasarlo sería literalmente comprarme una tarjeta gráfica interna para ponerlo de frente a mi PC y que ella pueda confirmar la tarjeta gráfica de que está entrando a una PC y ya le quería pasar, ¿no? Pero no tengo esa opción porque esas son relativamente caras y supongo que aquí en Perú no las puedes conseguir muy fácil, ¿no? Como que literalmente tendría que pedir la de tienda mía. Use mi código. Entonces, ¿qué hice? Lo que hice fue rebuscar todas las soluciones que podía y aquí encontré algo muy interesante. Encontré de que existen unos splitters que los que saben son splitters básicamente mandas una señal de video a través de un HDMI y de ahí lo bifurca a otras dos señales, ¿no? Y lo que hace este splitter es de que, por lo general, ya es... La mayoría de sus splitters tienen también el HDSP integrado. O sea, de que, aun así lo intente, probablemente me diría que no porque el splitter dice no, tampoco, tampoco te puede dejar. O sea, que lo que hice fue rebuscar entre varias marcas de splitters y me encontré así el splitter más chinazo posible. Así, literalmente, el más barato y el más chino posible. Así, sacado literalmente de quién sabe dónde. Y ese, al parecer, sí tiene como que es un producto incompleto. Como dije, es chinazo. O sea, de que ese modelo sí puede hacerle bypass al HDSP porque no está hecho para seguir esa regla completamente. Pues no, porque es chinazo, pues no le llega. ¿Para qué voy a ponerlo, no? O sea, de que lo compré, funcionó. El split, la señal de video pasa de la tarjeta gráfica al splitter y ahí el splitter, y una vez que se da splitter, el splitter dice ya, está bien, cortamos el HDSP, no funciona ya, entonces la señal va a todos lados. O sea, que la señal de ahí, del splitter, va a mi pantalla y de ahí va la capturadora. Y ahora la capturadora sí la encuentra, sí recibe la señal porque ya el splitter se encarga de cerrar el HDSP. Ya, entonces de ahí, lo logré. Conecté mi PC, conecté mi PC a otra PC. Lo conecté en la laptop todavía, que tenía, porque era medio vejita, pero dije ya, corre, pues, porque es una i7. Pues una laptop con i7 debe al menos correr el programa de streaming o el OBS, pues, al menos eso. Ya, entonces ya, dije, entonces ya. Entonces, ¿cuál es el próximo problema? El próximo problema es el audio. ¿Cómo es que hago para pasar el audio? Porque el audio solamente es, el video solamente pasa por la tarjeta gráfica. Ya, entonces me pensé varias opciones. Muy bien, entonces, ¿qué tal si hago que le pongo también un splitter de audio a mi tarjeta de sonido y hago que la señal llegue de bifurque a mis headsets y de ahí vaya a través de un cable auxiliar a la tarjeta de, a la capturadora, que también tiene entrada auxiliar? Ya, dice ya, funciona. Pero dije ya, ¿qué es más óptimo? De ahí pensé, ¿qué otra cosa puede ser más óptima que eso? Entonces, lo que descubrí es que también la tarjeta gráfica puede mandar señal de audio a través del HDMI. Muy bien, ya, ¿cómo hago eso? Ya, está bien, ya tengo un propio canal de NVIDIA para el audio. Y ahora sí llega, ya, perfecto, llega. Entonces, ¿cómo hago para yo escuchar esa señal? Porque ahorita no estoy recibiendo nada a través de mi tarjeta de sonido. Lo bueno es que mi tarjeta de sonido tenía una salida auxiliar también, o sea, que literalmente puedo escuchar lo que entra a la tarjeta a través de otra salida. O sea, que con él, así que mando la señal auxiliar, la señal de sonido de mi PC Gamer a través de la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica lo recibe en la capturadora con el audio, el video, y de ahí le pongo, de ahí solamente le pongo mis audífonos ahí, la conecto ahí, y ahí recibo la señal. La recibo básicamente al mismo momento. No hay delay, no hay delay. O sea, que puedo jugar sin ningún problema. Ya, está bien. Entonces ya, lo tengo, pues funciona. Entonces, voy al día de prueba. Voy a probarlo en streaming, para que funcione completamente. Tengo una laptop, la he conectado a través de USB a la capturadora. La laptop no tiene entrada a Ethernet. Me compro, bueno, tenía un adaptador Ethernet a través de USB para unirlo a la, para poner la bendita laptop. Tuve que mover un montón de cables, más que nada el USB de mi micrófono a la laptop, el USB de mi cámara web a la laptop, para que así reciba la señal al mismo tiempo. Todo reciba al mismo tiempo. Ya, está bien. Lo pruebo. Lo pruebo, por fin. ¿Qué pasa? La laptop está tan chancha y tan vieja que no corre nada, pues. Corre a 20 frames todo. No quiere correr esta cosa, Dios mío. Y es un i7 todavía, es un i7. O sea, que ya se ha ni idea. Está así de chancha, debe estar. Entonces ya, día 2, día 2. He invertido un montón de plata y un montón de cosas en hacer que esta cosa funcione. Que tengo otra opción. Mi segunda opción es de que tengo otra PC, que no es mía, pero es la de mi hermana, pero ella no la usa. Y también es un i7. Y está mejor guardada, está mejor cuidada porque yo le hice una limpieza hace unos meses. O sea, que esta cosa sí puede funcionar. O sea, que tuve que traer, tuve que poner una mesa a mi costado de mi escritorio. Tuve que traer la PC, la grande, la desktop. Tuve que traerle su monitor, su keyboard, su mouse. Tuve que poner la desktop, tuve que poner la colección artística también para eso. Y tuve que extender lo más que pude el cable USB para el micrófono y la webcam, para lo que entre ahí. Y ya está, lo he conseguido. He conectado todo. He conectado dos PCs. He conectado dos PCs a la... Para mi cera de streaming. O sea, que tengo como... Tengo tres monitores prendidos. Tengo dos PCs prendidas. Y si quiero también puedo prender mi televisor HD que está acá para también tener cuatro monitores prendidos solamente para eso. Literalmente, me he vuelto Cyberpunk 2077 sin tener que jugarlo. Como que ya no puedo más. Tienes un cyber stream. Sí, estoy a punto de... Lo que dije es ya, o hago streaming o me vuelvo fenomenoide. O me absorbe internet, como que no hay otra forma de escapar de esto. Y ya, le dije ya, será por un día especial. Pues no más, ya. Tengo todo aquí seteado. Tengo dos máquinas a mis alcances. Tengo el poder en mí. Y llegamos al día de streaming. Segundo día de streaming. Sí funciona, Dios mío. Lo logré. Lo logré. Lo logré que funcione dos computadoras al mismo tiempo mandando a un streaming. Y los resultados, honestamente, no son óptimos. Pero han sido muy buenos. O sea, porque... Primero, de que la capturadora como que no es... Es un poco viejita. Y no logra hacer 60 FPS en su señal. Como que puedo llevarlo a 1080 si quiero, pero no puedo pasar de 30. Como que 30 es lo que me va a dar siempre. O sea, de que el streaming nunca llegaría a 60. Pues no, que yo quiero que la gente lo vea todo increíble. O sea, que también tiene que ir a 60. Pero ya, pues entonces corre a 30. Aparte de eso, unos cuantos problemas gráficos de vez en cuando con la capturadora. Porque creo que también es quizá demasiado calidad también para lo que demanda. Pero definitivamente se notaba la diferencia de calidad en los juegos. Porque los juegos los corría a 1080 en muy alto. Y se notaba mucho en el streaming porque todos los modelos eran mucho mejor. Había mucha más definición de todas las texturas. Todos los efectos eran mucho mejor. Y en realidad se notaba muy bonito. Solamente corría a 30. Si hubiera logrado que recorre 60 había sido lo mejor. Pero eso es lo que pasa. Y esto solamente se consigue con una captura interna. Que la captura interna es básicamente lo que es igualito que mi captura ahora. Solamente que tiene un slot. O sea, que va de frente a la tarjeta madre y ahí lo metes todo. Y eso ha sido la aventura. Lo probé con DMC-R5. Lo jugué a 60. Se veía muy bien. Todo el mundo le encantó. Lo jugué también justamente el Doom Eternal. Que con suerte tenía unos cuantos meses todavía de Game Pass. O sea, que lo bajé, lo jugué y todo. Y se veía increíble. Como que se ve muy bien. Y obviamente todo corría a cedita. Porque la computadora número uno se encargaba solamente del juego. La computadora número uno se encargaba solamente del streaming. O sea, de que los recursos estaban repartidos. O sea, que ninguna de las computadoras como que se calentaba. Porque ambos estaban a su nivel que deberían estar. Y corría muy bien. O sea, que es muy bueno. En especial si quieren grabar sus streamings. Para tener sus streamings para, por ejemplo, digamos. Quieren pasar su YouTube. Como que quieren grabarlos en Twitch. Y de ahí pasarlos a YouTube. Todos editados en video. Ya, pues es una muy buena opción. Has hecho un proyectazo. Hace un proyectazo. Solamente un día. Y se siente muy bien. En realidad me gustó mucho. Fue muy interesante poder haber logrado ese tipo de film. Porque siempre he querido lograr eso. Pero obviamente como no hace plata. Pues no hace mucha gente. Todavía eso no es posible. Pero sí me encantaría tener. Literalmente dos. 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 Escriptorios. Cada uno con su PC. Y todos conectados trabajando. Quizá tendría espacio. Si quizá, pucha. Sacara mi cama. Y me pusiera a dormir en el patio. Desde ahora. ¿No? Como que ahí sí podría tener mi. Mi oficina gamer ya. Para super streaming. Pero sí. Ha estado trabajando esta cosa mucho más. Y. Ha ayudado bastante. Se ve bonito lo que se fue a lograr hasta ahora. Solamente hay quietas. Sí. Se ve un poquito más. Pero eso ha sido mi historia de la semana. Eso ha sido mi experimento raro de la semana. Estuvo muy bueno. Pero funcionó finalmente. Funcionó ya con el tiempo fácil. Consigues lo demás. Y puedes. Mejorarlo más y llevarte. Sí. Lo único que me falta es la capturadora extra. Que tengo que pedirla nomás. Pero sí. Sí se puede. Y bueno. Esa es mi historia. Fer. ¿Qué estás jugando tú estas semanas? Es decir. Esta semana. Esta semana. La semana. Meses. Bueno. Este. He estado compaginando. Porque. O sea. Como. Bueno. Ustedes ya saben. Bueno. Los amigos que nos escuchan. No. 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 Siempre. Hace un año. Yo estaba con demasiado sobrepeso. Estaba pesando 130 kilos. Y este. Y inmediatamente. Pues la doctora me dijo que tengo que bajar. Pues un montón. Porque. Este. No. 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 No está adable. Cuando tengo tanto sobrepeso. Entonces. Entré a una dieta. Este. Y. Con un régimen bien estricto. ¿No? Eliminación de carbohidratos. Azúcares. Harinas. Mucha. Y. Y lo logue. Pues durante la pandemia. Este. Será pues julio. Agosto. Más o menos. Llegué a la meta. ¿No? Esa de los 30 kilos. Entonces. Este. Pero ahí. Empezaba el otro. Gran problema. ¿No? Que era mantener el peso. Y acomiendo más normal. Este. Pero también. Este. Afirmando. Pues. Todo lo que había bajado. Que. Fucha. Que. Me ha desinflado como un globo. Pero. Fucha. Está todo colgando. Hasta las patas. Entonces. Empezaba a hacer un régimen de ejercicios. Salir a correr. Este. Cargar pesas. Pero no pesas así para ser chapado. ¿No? Sino pesas poquitas. Para. Firmar. Está agarrao. Está agarrao. No. Nada agarrao. Todo. Todo bajo supervisión. Obviamente. No. 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 Así por mi cuenta. Ni. Este. ¿Cómo se llama? Mis terroyes. Nada de esas cosas. O sea. Lo. Lo normal. Era. Fuer pichigateada con las hermanas. Nada. Nada que ver. Y eso. Eso estoy haciendo. O sea. Juego. Una sala de videojuego. Y también dedico pues. Este. Al día. Su. Una hora para entrenar. ¿No? Así. Con ejercicios y todo. ¿No? Y. Y chévere. Chévere. Así. Si. Logro compaginar. Y sí. 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 Estoy ahí. Viviendo la delante. Vamos a ver. Este. Al menos. Lo. Lo que. Mi recomendación para la gente que los escuche. Y todo. Es. O sea. Que. Que lo intenten. ¿No? Porque. O sea. Paja que tengamos. Juegos. Videojuegos y todo. Pero también. Hay que pensar en la salud física. ¿No? Entonces. Darle aunque sea. Una. Unas. Unas. Tres veces a la semana. Pues. Que se salgan a hacer un. Algún deporte. A jugar. O algún videojuego que les invite a hacer reportes. ¿No? Yo estaba. Yo estaba usando el. 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 Me gusta. Claro. Justo. Justo. Así iba a comentar. ¿No? Que también hay. El. Por ejemplo. Para hacer ejercicios. De hecho. También. Hace poco ha salido. Este. Just Dance. Que. 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 Yo tengo. Entendido. Tiene. Este. Como rutinas. De. Tipo baile. Pero baile. Tipo ejercicio. Así que. Este. Hay. Hay opciones. En los videojuegos. También. Así que. No. 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 No sé. Ese. Es el. 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 ¿Cómo se llama? El. Que tiene su. El. Ese. Lo he visto en el stream. O sea. Lo he visto en el stream. Imagínate. Y. Y. Se ve muy divertido. Y se ve que si. Te hace. Ejercitarte. Si. Te ayuda bastante. Con lo que es. Aeróbicos. Pero. Te van a faltar las pesas. Cuando. Esa. O sea. En realidad. Te ayuda para hacer el cardio. Que necesitas. Y calentar tu cuerpo. Pero lo ideal. Es que después de eso de ahí. Haz ejercicios. Específicos. Ya sea. Para quemar. O para tonificar. Depende de lo que tú haces. Sí. Paja, paja. La recomendación está. Este. Que si. Pues si bien es cierto. A veces. El estar mucho tiempo en la PC. Nos meten una rutina. Super sedentaria. Y siempre es bueno. Darse un tiempito. Caminar por último. Unas cuadritas. Por lo menos. O sea. Ya que se está levantando un poco. Un poco. Toda esta parte. Ya de las. Algunas restricciones. Podemos tal vez. Salir cerca a nuestra casa. Pasear a nuestra mascota. O dar una vuelta al parque. Con algunos de nuestros hermanos. y regresar a la casa obviamente siempre con cuidado haciéndose al llegar básicamente es eso darnos siempre un tiempo para nuestra salud más que nada, es por eso ese es el tema justo eso es lo que le quería cerrando un poco esto la misma doctora nutricionista fue la que me dijo ya tienes que hacer y tiene que ser ya un estilo de vida combinar eso, no solamente una buena alimentación sino también actividad física y bueno, en cuestión de los videojuegos, pucha que he estado jugando un montón de cosas, de hecho hasta tuve dos semanas de vacaciones, pero estas dos semanas de vacaciones me las estiré jugando prácticamente porque estuve jugando Assassin's Creed Valhalla que es un monstruo, en verdad justo como le comentaba antes de empezar el programa quería avanzar la historia pero había tantas actividades para hacer y liberar el mapa, que el mapa es inmensa entonces al final decía ya voy a llegar al punto de inicio de la misión y me perdía en tumbas, buscando, ayudando a la gente haciendo actividades subiendo atalayas así, pucha que y al final terminaba gastándome tres horas haciendo en actividades y no había avanzado nada de la campaña y así, sin mentirles 114 horas de juego le invertí y para terminar solamente para terminar la campaña y liberar el mapa pero me faltó bastante o sea, yo estimo de que para sacar el platino serán pues unas 130 horas más o menos pero ahí sí dije ya no, por salud mental lo dejo ahí y ya este y ya lo retomo en otro momento pero no ahora o sea, el juego me gustó mucho me atrapó bastante la campaña la manera en la cual también se ha recreado toda esta Inglaterra antigua y de hecho te cuenta la historia previa o sea, a la formación o sea, sigue manteniendo esta historia previa a la formación de los templarios y de los asesinos este y todo me ha gustado mucho ese aspecto ahora, lo que sí siento es que ya como que este es la tercera el tercer juego de Assassin's Creed que copia la misma fórmula mundo abierto masivo cosas así entonces como que siento de que de que los que ya hemos jugado los otros dos entonces como que en este tercero los sentimos con poca innovación entonces obviamente si no has jugado o si vienes de los asesinos de Assassin's Creed antiguo y llegas a Valhalla te va a parecer pues wow este un cambio radical pero pero este ya tenemos pues este Origins y Odyssey que son juegos que ya este ya mostraron pues todo este mundo abierto masivo infinito así que hay tantas cosas que hacer un montón de actividades y demás entonces como que este este Valhalla repite ¿no? repite estas cosas hay algunos cambios se ha cambiado un poco el sistema de pelea por ejemplo que es ahora más Dark Souls esco si se puede decir este porque tiene una barra de cansancio de los enemigos tú también tienes una barra de cansancio entonces como que por ahí también puedes ir jugando al 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 este no solamente a matar a a bajarle la vida sino también a bajarle la energía al enemigo entonces este bueno eso es más más séquilo que Dark Souls ¿no? este por el hecho de que le bajas la energía y ya queda tu merced entonces por ese lado también o sea es un es uno de los pequeños cambios que ha habido pero en mi línea general sí sí lo siento bastante continuista o sea me ha gustado sí la historia el desarrollo del juego todo pero pero sí siento que ya el tercero el que venga porque de hecho la historia queda inconclusa de hecho esa es una de mis fejas la historia ha quedado tan inconclusa que siento de que la van a completar o con DLCs que ya han sido anunciados o en la siguiente en la siguiente en el siguiente porque como saben pues no hay la historia del pasado y la historia del presente en esta ocasión la historia del presente ha avanzado un poco pero se ha quedado en un en un ha pasado algo no me lo voy a decir que obviamente pero ha pasado algo que te quedas así como ¿y ahora qué pasa? y te quedas como como esperando que más va a ir pero ya acabó pues ya no hay más entonces este definitivamente pues falta más actividad o sea falta más contenido que que seguramente como les digo ¿no? llegará vía DLC o vía este vía este ya el siguiente juego ¿no? la siguiente entrega de ahí también otro juego también mundo abierto que jugué Watchdog Legions también de Ubisoft pucha en este caso sí no lo pasé tan bien o sea como que este era muy mucho reciclado de actividades o sea estaba bien bonito o sea hacer la misma o sea hackear utilizar este el sistema de 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 infiltración me pareció muy muy bonito muy chévere muy bien implementado pero cuando te das cuenta que esa misión o esa manera de jugar la haces n veces en el juego ya te das cuenta de que ya algo ha fallado ¿no? entonces ahí sí creo que faltó bastante más trabajo en función a a a a a a a cambiar radicalmente las cosas la historia también o sea la historia empezó muy chévere muy muy así a lo James Bond así de uso de gaches de cosas así de 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 espía y pudo echar la historia se desinfló así más genérica que imposible o sea no 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 imaginé que iba a irse así tan empicada entonces ahí sí creo que deuda pendiente para la gente de Ubisoft para así hacer una revolución en esa saga porque en verdad sí le hace falta este y a otra cosa yo estaba preparado para jugar pues igual así como un Assassin's Creed dije pues unas 60 horas 80 horas dije yo en 20 horas ya lo había acabado el juego así que como que o sea bueno 20 horas no es nada lesnable ¿no? pero igual estaba como preparado para mucho más ¿no? y otro el tercer otro gran juego que estuve dándole horas este como adelante le dito fue Call of Duty Black Ops Cold War que en verdad este así como dijo Leo y así es mi percepción o sea yo siento que es un paso hacia atrás a nivel jugable más que nada ¿no? porque o sea obviamente ha habido cambios en nivel mecánicas en la campaña que me parecen muy chéveres dicho sea de paso o sea es la primera vez que tú creas un personaje que un personaje creado por ti es protagonista de la historia bueno protagonista de la mayoría de las emisiones que se llama Bell su código es Bell ¿no? pero tú puedes o sea tú le puedes poner su nombre o sea Bell era por ejemplo Fernando Chupillanqui este es su nombre de código y podías ponerle pues algunas características de su de cómo es si es este intrépido si es este confiable o podías ponerle cosas este también de origen después ¿no? o sea pero básico ¿no? o sea no podías ponerle pues de Perú ¿no? sino Sudamérica ¿no? o sea era por regiones este ¿no? color de piel así muchas cosas muy básicas pero o sea es la primera vez en un Colossus de ti en una campaña que tú creas un personaje para que protagonice la campaña ¿no? y eso me parece interesante en ese aspecto se ha crecido ¿no? en las misiones secundarias también o sea hay un par de misiones secundarias que te ayudan a cerrar más esta historia algo que no menciono un leito de la historia es que hay una aparece un personaje en la campaña tampoco les voy a decir quién que vincula Black Ops con Modern Warfare o sea había un un crossover ahí de subsagas que me quedé así yo idiota así cuando lo vi aparecer dije ¿qué pasó acá? o sea nunca había una vinculación entre Black Ops y Modern Warfare y es la primera vez que aparece que este personaje aparece y lo vincula entonces por ende que quedo con un hype inmenso de la posibilidad de que pueda haber un nuevo juego que un Call of Duty que una ambas ambas ideas ambas historias y vincule personajes ahí sí sería yo me quedo así encantadísimo por eso pero como dije disculpame pero eso yo también lo había leído pero como no soy tan jugador de otras de otras sagas no había reconocido no me había emocionado tanto con eso pero ahora que tú lo escuchas o sea a varias personas que les he preguntado sobre sobre ese tema me dicen oye y te acuerdas cuando aparece tal personaje oye sí la opción o sea que sí por ejemplo eso es algo del que un jugador que sí juega habitualmente el Call of Duty va a poder apreciarlo sí eso por ejemplo el hecho también la campaña tenga distintos distintos finales porque de alguna manera hace que normalmente tú juegas una campaña una vez y así quieres rejugarla juegas dos veces y eso pero el común de las personas normalmente está entre eso pero el hecho de que tengas más finales también hace que quieras jugarlo y rejugarlo más veces así que eso también es un atractivo de la campaña de hecho claro eso definitivamente y algo que por ejemplo también me gustó es que antes en las campañas anteriores tienes pues estos coleccionales que en verdad aportan poco o nada más que nada son coleccionales para que busques en cambio ahora los coleccionales son pistas u objetivos específicos pero que te ayudan a cerrar casos y por ejemplo cuando tú quieras hacer una misión secundaria te dicen ya en la misión secundaria tenemos hay cinco sospechosos pero tú no sabes a quién inculpar o a quién matar entonces en las misiones de campaña buscando los coleccionables los coleccionales son las pistas que te ayudan a definir quién es por ejemplo los sospechosos que tienes que eliminar en la campaña secundaria y todo eso se refleja en tu epílogo porque en tu epílogo te dice acá vale es como que te dan un informe de todo lo que has hecho y dices pues sí en esta misión este mataste a eran tres sospechosos y matamos a dos uno se escapó entonces te quedas con esa sensación oh no si hubiera buscado todas las pistas se hubiera encontrar los tres una casa y paja eso me pareció muy chévere de la campaña pero como dijo leo te lo puedes acabar en una sentada tres horas si vas directamente por las comisiones de campaña tres horas y ya lo acabaste si yo lo acabé para hacer un color o sea me pareció cortísimo o sea las campañas de color son seis horas siete en un buen color decían que estaba que estaba cortito si si y eso también se refleja en el multijugador en el multijugador también hay pocos mapas o sea cuando el juego empezó eran apenas ocho modos de juego y ocho mapas no siete mapas no ocho ocho porque se agregó uno noveno que es el clásico Newtown que es un mapa ya mítico ya de la saga de si lo pusieron ya de manera gratuita y lo bueno es eso de que o sea Activision mantiene la política del año pasado que es otorgar contenido contenido gratuito de acá hasta que acabe el ciclo del juego que es un año ya se anunció ayer justo en los Game Awards que ya llegaba el 16 si mal no recuerdo llega la primera temporada de Call of Duty entonces ya ahí entran nuevos operadores nuevos mapas nuevos perks entonces como que siento que el juego empezó muy pequeñito entonces ya pues es una apuesta futuro de acá a 6 meses ya va a ser un juego mucho más robusto y por ende con mucho más peso no sé por ejemplo ahorita el juego pesa 95 100 GB pero ya te apuesto que de acá 6 meses ya va a estar empezando 200 porque llegan más bien pesadas tengo una consulta he visto pero he conversado poco sobre este modo zombie hay un modo zombie creo que también tiene multijugador me llamó la atención he estado viendo videos pero como no lo he jugado no sabría qué tal está tú lo has probado ya o solo claro sí 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 es bastante interesante lo que me siento siempre es sobrevivir o sea vienen goleadas de zombies y sobrevivir no tienes que llegar en este caso se ha cambiado un poquito la mecánica por ejemplo hay un modo de juego bien interesante que es que que hay como una especie de bola de esfera de poder que marca un determinado espacio en el mapa entonces tú tienes que estar dentro de ese espacio y dentro de ese espacio luchar contra los zombies entonces que empiezan a llegar entonces como que ya no tienes tanto espacio para correr y irte porque si te sales de ese círculo que ha marcado esta esfera de luz pierdes energía y mueres rápidamente entonces tienes que estar dentro de un pequeño recinto entonces como que han innovado en ese aspecto han puesto algunos parámetros distintos en la jugabilidad pero al final el objetivo es el mismo sobrevivir tienes que ir en oleadas 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 y ya sobrevivir al juego pero es un modo de juego que solamente lo recomendaría si tienes un grupo de amigos porque si te metes ahí en una partida con extraños la vas a pasar mal porque no puedes coordinar no puedes pasarse la voz donde están apareciendo los enemigos donde poner trampas entonces como que ahí creo que si es un modo que te obliga para sacarle el 100% y disfrutarlo hacerlo con amigos si no lo abandonarías muy rápido y nada si dime solamente que a nivel gráfico ya que este Call of Duty está hecho con un motor gráfico anterior es por eso que justamente se nota que debido de salir tal vez antes que Modern Warfare te molesta mucho o no sé o sea porque si no o sea porque es que el motor de juego si pues es de Black Ops 3 o sea inclusive ni siquiera es de Black Ops 4 o sea que fue la anterior o de inmediato lo ha modificado bastante sí pero igual o sea el resultado está por debajo de lo visto en Modern Warfare y ahí justo querían palmarlo con lo que dijo Leo o sea porque digo que es un paso atrás o sea porque Modern Warfare el año pasado no solamente fue una evolución a nivel gráfico y técnico sino también a nivel de mecánicas jugables o sea el juego se hizo más pausado más realista las armas pesaban más se sentía bastante cuando tenías un arma grande o una pequeña este tenías estas opciones de empotrar tu arma en una saliente y estar ahí desde la mirita desde el costado más realista pues obviamente tenías estas mecánicas de las puertas cerrar puertas poner puertas poner trampas en las puertas o sea como que todo eso todo eso se ha borrado en este juego este Black Ops 4 War es un juego bien arcade inspirado pues obviamente en los juegos antiguos en los Black Ops en los Modern Warfare antiguos entonces este obviamente yo justo en mi análisis en el blog pongo esto o sea el juego es un Call of Duty hecho y derecho o sea te vas a divertir definitivamente porque es un Call of Duty pero si eres de los que ya el año pasado llegó entró a Modern Warfare y le gustó le gustaron mucho los cambios y a este lo vas a sentir como que un paso atrás no lo recomendaría para esas personas pero sí pero obviamente en Modern Warfare el año pasado generó mucha crítica y muchos se alejaron de la saga entonces esas personas que se alejaron de la saga que extrañaban esos Call of Duty arcades y todo esta es tu oportunidad de volver ¿no? esta es tu oportunidad de volver entonces por eso le digo yo lo que vaticino es que cada año adelante ya se van a abrir dos caminos en Call of Duty los Call of Duty de Infinity War que van a ser más realistas más al estilo Modern Warfare y los Call of Duty de Treyarch que van a ser ya full arcade full vieja escuela entonces creo que ahí vamos a ver esta división entonces así que ya dependerá del jugador donde se siente más cómodo si en los Call of Duty de Treyarch o en los Call of Duty de Infinity War y nada eso y a la próxima semana les comento lo de Miles Morales que también he estado jugando que en verdad estoy bien enganchado le quiero sacar platino exprimirlo al 200% de este juego así que vamos con el tema de fondo el tema ProGamer tema ProGamer esta semana tenemos dos temas ProGamer bueno el primero es Cyberpunk y el segundo es The Games Award vamos a empezar con Cyberpunk que ha salido después de tanto 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 retraso y tanta espera esta semana finalmente de hecho Leito ya lo tiene nadie tiene la imagen de este cuando se anunció Cyberpunk y hay un de todos los juegos que salieron durante esos 8 años de desarrollo han salido han salido un montón de juegos de hecho no sé cuántos Assassin's Creed no sé qué tanto pero que al final después de tanto tiempo tanto sufrimiento ya está acá el juego pues no que al final creo que ha cumplido con no sé no sé si ha cumplido con la expectativa pero por lo menos los jugadores están hablando de él y están que lo disfrutan pues el primer día salió este jueves el jueves no claro jueves 10 pero la precarga estaba desde el miércoles por la noche para computadora y estuvo tanta gente que estaba esperándolo que se llenó de todos los servidores Steam se cayó este GOG estaba recontra lento y es que la expectativa estaba al máximo pues así que vamos desde lo que podemos decir es que llega es un mundo abierto con 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 roleo de un mundo futurista en el que nuestro personaje principal está en medio de un mundo anárquico en el que hay tres bandos están los nómadas los corpos y el tercero no recuerdo exactamente su nombre la cosa es que tienen que estar en un mundo en el que no hay reglas y cada uno hay violencia por todos lados hay muerte por todos lados hay asesinatos por todos lados y este personaje va a ir creciendo a través de misiones tipo justo como lo conversábamos con Fer me preguntaba a qué le ves o sea a qué le ves cierto parecido y creo que han parecido chiquititos por ahí con el GTA con el mundo abierto en el que tienes que estar yendo 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 por todos lados del mapa para ver todas las misiones que se van abriendo y que se van desbloqueando el juego es inmenso te abruma con tanta cosa pero te abruma bien o sea si es que tienes por ejemplo una computadora más allá del estándar los gráficos son muy muy bonitos y puedes apreciar realmente todo el detalle que le han puesto y ahora acá viene un problema que es que si no tienes todo más allá del estándar o más allá de la línea medio vas a encontrar un millón de problemas más que todo gráficos en PC vas a ver como en las calles de la ciudad hay un conductor manejando su auto invisible ahí a los 10 segundos recién aparece su auto o en Playstation 4 y en Xbox One con la cantidad de árboles que están ahí en medio de la calle claro o sea el paisaje la vez que está hay un horizonte en el que hay arbustos por ejemplo ese paisaje se mezcla con el edificio de tu costado o sea está tu edificio con tu con su arbusto en medio o sea son cositas que quizás no son realmente así que digamos te malogren como tal experiencia pero no te deja disfrutar al 100% pues no y ya después hay otros errores que son que tú los escuchas y son graciosos por ejemplo el tema de los genitales en el editor este como sabes al momento de crear tu personaje tú puedes editar todo de él y en el tema del editor de los genitales por más que los cubras termina apareciendo al final encima de tu ropa y todo o sea son bugs que en un momento son chistosos pero después te dices oye ¿cómo puede pasar esto? y peor con todo el tiempo de retraso que ha tenido Cyberpunk la primera fecha fue para inicios de ese año si no me equivoco para abrir fue no recuerdo exactamente y ahí se terminó retrasando se retrasó tres veces tres veces imagínense creo que sí ha quedado claro que el crunch y todas estas dilataciones que ha tenido para poder sacar Cyberpunk no ha sido suficiente para tener el juego al 100% o sea sin bug y que incluso este parche día 1 que salió tampoco ha sido suficiente para esto pero igual creo que dentro de todo esto de acá la experiencia también por lo esperado y por lo que ofrece el juego no hace que sea mala pero de todas maneras si es que quieres tener una experiencia completa o sea sería lo ideal de que esperes un poco ¿no? a que arreglen el parche a que salgan parches que solucionen esos temas de bug igual no creo que sea algo que dejen mucho tiempo por solucionar y este y si quieres disfrutarlo pues bienvenido ¿no? igual Leo tú ya empezaste a jugarlo por ejemplo ¿no? sí pero por ejemplo mira yo he estado jugando un par de días y he estado jugando varias horas y siento que no avanzaban en la historia principal o sea siento que estoy caminando y quiero hacer otra cosa y empiezo a hackear a uno y me aparece tengo un lío ya por acá y de ahí me aparece otra misión y siento que me estoy yendo por la rama y no avanzo en la historia principal eso sí tengo una computadora humilde o sea quizás buen procesador pero la tarjeta gráfica es muy antigua igual me está corriendo relativamente normal así que no he tenido muchos problemas con eso y no se me han presentado ¿te corre a 30 o te corre a 60? no me corre a 30 me corre a 30 no lo bueno es que no no me pongo tan exquisito porque también sé lo que tengo no tengo un super maquinón con bajuarlo a 60 pero este va a 30 fluido y ahorita me me conformo en Playstation 4 y en Xbox One también está corriendo a 30 pero está que corre a 720 incluso no está llegando a 1080 o sea también ese es un ese es un problemita que hay por ahí en las consolas en la Playstation 5 y en la Xbox Series X si está que corre de mejor manera igual hay errores pero algo que debe quedar en claro es que el error los errores que son visuales más que nada este si es no llegan a a o sea no no son fatales como para que puedan malograrte realmente la experiencia del juego o sea si se deja disfrutar el juego yo el juego creo que obviamente se disfruta pero tal vez lo dices por ti pero entiendo que también hay muchas personas que simplemente no disfrutan jugar mientras ves esas cosas porque el score no entiendes inversión y demás cosas que también en parte se respeta creo o sea creo que más que nada va por ese lado o sea no es que eso haga que el juego sea malo porque definitivamente no pero creo que si algunas personas simplemente tal vez las descuadra y eso sé que ya no estén tan concentrados en la historia qué sé yo y también se entiende no se entiende que pucha sí pues no no se sientan del todo cómodos con esos con esos juegos sí la verdad que sí este ya saben llegó el 10 el primer día en su primer día tuvo un millón de jugadores en simultáneo en Steam que es un pico muy alto y que solamente tiene multiplayer como tipo Counter Strike o quizás Dota 2 o en su momento Puggy así que para ver de verdad qué tan esperado fue este juego que todos se pudieron a jugar yo lo compré en Go que es la tienda oficial de la CD Projekt Red a 38 dólares que es un aproximado a 130 soles en Steam estaba a 200 así que tú sí lo compraste si alguien quiere comprarlo sí yo sí lo compré porque justamente si alguien quiere que dicen que el DRM que pusieron para que no puedas jugar el juego antes como que afecta al procesamiento del juego o sea que si tú lo compraste te corre mejor que la persona que lo recibió como código de prensa pero hay algo chistoso es que el juego el juego ya podías cargarlo desde el miércoles un día antes pero lo chistoso es que ya estaba o sea ese día tú entrabas el miércoles y no podías jugarlo porque se desbloqueaba a nivel mundial a partir de las 7 de la noche por lo menos en Perú y los cracks o sea estaban como ya podías descargarlos ya los piratearon y aparte de piratearlo podías jugarlo antes que incluso los que lo habían comprado o sea mientras la gente normal que había comprado en tienda esperaba hasta las 7 de la noche los que lo habían craqueado ya podían jugarlo desde la mañana de ese día o sea fue un caos realmente la ratería la ratería sí, sí, sí la verdad que sí pero obviamente por lo menos ellos van a tener que sufrir con los bugs y no van a poder disfrutar el parche día 1 a menos que lo craquen también pero no sorprendería así que pero sí o sea Cyberpunk ahorita está para va a dar para más y ya con Fer también que lo está jugando también o ya lo va a empezar a jugar ya vamos a tener para conversar porque como te digo es un mundo inmenso y tenemos que ver todo este tema de misiones y que va a tener para largas horas quizás para el próximo podcast ya vamos a estar mucho más avanzados en la historia y ya vamos a poder conversar de la historia en sí pues no que la verdad a inicios primarios está muy muy interesante y ve temas de tecnología ve temas de política ve temas de gobierno que pueden ser incluso aunque el juego lo diga que no son actuales pueden ser ustedes saben como mucho se puede equivaler los tiempos están ahora vamos con el otro tema que ha estado súper fuerte esta semana y que de hecho fue este jueves en la noche como todos sabemos ese fue The Games Award y antes de empezar a hablar sobre las premiaciones y demás cosas chicos en términos generales que les ha parecido el evento les gustó no les gustó estuvo más divertido de lo que esperaba tú Leo sí me entretuvo sí me entretuvo bastante y no esperaba tantos anuncios tampoco y los premios ahí vamos a estar rebatiendo listo yo también a mi parecer siento que de hecho ha estado mejor que el año pasado me he entretenido más que otros años y estoy contenta termina termina contenta con tantas noticias y bueno me parece chévere que el hecho de que la coyuntura y el tema del COVID a pesar de que no hayan estado los presentadores hayan hecho que haya fluido todo el evento y no se haya sentido como que pucha que le faltó algo todos esos temas por el contrario siento que el evento ha estado bien bueno vamos vamos con los premios ¿por qué premios quieren empezar? ¿por cuál comenzó? creo que dejamos al goti al último al final sí 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 lo dejamos al último porque si no nos perdemos el debate bueno hay que yo pienso que hay que comenzar creo que primero hay que hablar de de los multijugadores de los pequeños por ejemplo para mí uno de los grandes ganadores de la noche más allá del más obvio es Among Us es un juego que salió en el 2018 hace dos años no sé por qué está compitiendo ahora y creo que ha tenido un magnífico magnífico los últimos meses han sido espectaculares para Among Us tanto que les ha valido dos gotis el primero que fue para multijugador para el mejor multijugador del año y para el mejor juego de celulares que fue para mí una de las categorías más peleadas de este año porque habían títulos muy buenos yo también esperaba que ganara a Genshin Impact y lo digo porque estaba tan tan parejo el tema teníamos también al Call of Duty en Mobile que también fue una tremenda en el año hemos tenido ¿cuál más estaba en Mobile? estaba Lord Lord for Runeterra que ese sí creo que era el más débil en cuanto en cuanto toda la tanda pero yo creo que Among Us ha sido si ganaba Genshin no pasaba nada pero si ganaba Among Us tampoco pasaba nada y creo que sí ha tenido una gran performance ha logrado convencer a millones de jugadores tanto jugadores como a no jugadores porque después de Fall Guys que hizo que fue como la puerta de ingreso a que miles de personas que no jugaban videojuegos o se animaran a entrar a la industria creo que con Among Us ya como que se consolidó ese tema y pudo tener mucho más un número de personas y también la emoción de sus desarrolladores de Inner Slot que habían tres en pantalla y que estaban tan emocionados que soltaron varias lágrimas cuatro cuatro con el que está en el celular la chica claro estaba ahí en Skype también estaba con ellos creo que muy merecido muy emotivo y nada muy bien ganado y creo que muy genuino o sea su emoción se nota que no espera o sea que todo este reconocimiento les ha llegado después de tiempo entonces como que sienten de que toda la chamba valió la pena entonces también me pareció muy paja que como se emocionó la que estaba haciendo los saludos la chica y bueno en general todos ellos estaban ahí bastante emocionados por todo lo que había pasado y eso me parece que habla mucho más incluso del juego que cualquier otra cosa si la verdad es que si todos estamos conformes o por lo menos de acuerdo con que haya ganado Among Us esos dos totalmente y fue lo que dice Fer es cierto o sea fue súper emocionante el feeling también se sintió bonito ver que trataban de estar todos ahí juntos incluso la persona en el teléfono en esa videollamada o sea si lo sentías genuinamente felices y es bonito porque o sea si bien es cierto hay o sea la salida de este juego en el 2018 pero igual se consideró su participación en este año por los updates que ha tenido y demás cosas como algunos otros juegos también que por algunos updates si los consideran dentro de de las nominaciones este la verdad es cierto yo estaba en duda entre Genshin y Among Us pero al final creo que Among Us también o sea si se lo merece porque si bien es cierto Genshin ha tenido un montón de descargas Genshin no ha podido juntar a toda la gente que ha jugado Among Us y hacer que mucha gente que ni siquiera juega videojuegos se ponga a jugar Among Us con sus amigos con sus familiares o sea tengo varios amigas varios amigos que han creado servers de Discord solo para jugar Among Us la cantidad de personas descargando ese Discord para jugar Among Us ha sido también alucinante entonces creo que también hay que reconocerle ese mérito y más que nada fácil va por ese lado también es que los otros juegos han sido bastante comunes en este ambiente si es esto por Fall Guys es eso que también tuvo su nombre en la guerra también bueno hablando de Fall Guys hay que hacer justo hay que empalmar por ahí me parece mal mala la elección de Fall Guys como el mejor soporte de la comunidad porque a Fall Guys todo lo abandonaron totalmente o sea literalmente Fall Guys pasó de ser el juego número uno a ser uno de los más olvidados después de la interrupción de la irrupción de Among Us y no me parece que le hayan dado el título de mejor soporte de comunidad o sea la verdad es que tampoco yo o sea yo creo que ese título de soporte de la comunidad se lo dieron más que nada por este tema de las donaciones que hicieron y demás vainas para que salgan este para que salgan estas skins de las personas que donen más este siento que tal vez fue por ese lado pero igual siento que tampoco justifica porque el soporte de la comunidad yo lo entiendo más como que tipo no sé escucha qué es lo que quieren tal 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 no sé tienes un bug tienes un problema lo reportas y ya yo te escucho yo lo soluciono pero la verdad no fue así de hecho la primera actualización que hicieron el primer update que hicieron se hizo esperar un montón y simplemente fue un par de mapas más o sea que eran los mismos modificados y para que llegue ya la segunda temporada pasaron meses y cuando salió no salió este tema de los lobbies que de hecho no está hasta ahora y parches después fue que todavía solucionaron este tema de la cámara o sea tú antes jugabas y si morías tenías que scrollear mil veces para encontrar a tus compañeros ya muchos parches después en la segunda temporada que llegó muchos meses después cuando el juego ya simplemente tenía ni la mitad de jugadores que al inicio recién pusieron este parche pero se han demorado o sea una cantidad de tiempo alucinante para esto de acá y para muchos cambios más entonces simplemente siento que también dejaron morir el juego simplemente no atendieron no fue un buen o sea no hubo por ahí un buen feedback así que siento que ese premio también me dejó así super wow no que fue esto pero bueno como se dice premio consuelo porque ya a lo que aspiraba muchas otras cosas más ya dejó de serlo no fue opacado por otros lanzamientos ahora junto al tema con el hecho de que también se anunció porque también esta ceremonia de premiación más que de premiación es de anuncios se presentó pues la tercera temporada de 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 Fall Guys con su con esta temática navideña con nuevas pruebas que se van a implementar y skins y demás que se van a implementar creo que es el 16 creo 15 este martes de diciembre así que ya para los que todavía están jugándolo ya pues ahí tienen la opción de volver o de estar con un nuevo contenido y ya que hablábamos también de Among Us también se anunció un nuevo mapa una nueva una nueva locación para el juego un nuevo dark ship y también nuevas muertes nuevas animaciones de muertes me emocionó la animación de muerte me quedé oh animación de muerte antes que el mapa animación de muerte no sé por qué me emocionó no lo sé pero eso se ve muy se ve que hay por lo menos el interés para seguir generando maldades siendo un equipo aún más pequeño el equipo de inner slot le ha estado metiendo mucha más chamba al juego y creo que eso se reconoce eso se reconoce igual a Mogas ha pasado tiempo pero igual la gente lo sigue jugando o sea si bien es cierto ha bajado un poco la cantidad de gente pero no ha bajado tanto como bajó con Fall Guys incluso me acuerdo que primero fue Fall Guys después entró Mogas y después de Mogas supuestamente entró Phasmophobia pero no pegó tanto como pegaron los otros dos juegos al inicio y ahí hay que empalmar también con Phasmophobia porque Phasmophobia fue elegido el mejor juego debutante por encima de Carrion de Mortal Sheet de Raki Ancien Epic y Rocky creo que entre esos bueno el listado tampoco es que sea tan tan contundente por lo menos con Fer jugamos Carrion nos gustó bastante si ya lo habíamos conversado en podcast anteriores pero creo que Phasmophobia si tuvo lo suyo por lo menos si no era no era Phasmophobia era Carrion creo que es un resultado por lo menos un poco aceptable porque si justo salió para la época de Halloween y recuerdo que tuvo muy buenos comentarios que si es que realmente lo roleabas bien el título realmente llegabas a sentir bastante miedo y transmitirlo y jugarlo con amigos era muy muy divertido y aparte que seguía con esa onda pues no que ya la había dejado Among Us de poder jugar con tus amigos que era lo importante Carrion es este un juego individual un juego para experiencia única y creo que yendo por esa línea creo que se puede justificar la elección de Phasmophobia en este que fue su único su único goti pero también como para como para darle un nombre en el año pues no un año como siempre digo bien atípico después de eso que más hemos tenido y empezaban a crecer un poquito más las categorías uno que me pareció interesante que se puede conversar es el mejor juego de constante evolución el al que le siguen dando contenido y que ha estado mejorando así a través del tiempo el ganador fue No Man Sky y la verdad nadie se lo esperaba creo que ni el propio el propio ganador estaba por tomar su chela y le llega la noticia y fue como que en este momento se cierra mi cámara esto no le había venido sí sí fue como que esto no le había venido todo como que ya ahí estaba brindando el mail le dijeron una anticipación como fue pero sí pues y él se lo esperaba esto no le había venido y era otra de las categorías que también estaba bien reñida porque además de No Man Sky estaba Apex Legends que como sabemos salió en el año o sea fue bueno a inicios pero después como que fue perdiendo gente pero ahora que está en Steam tiene una gran cantidad de jugadores y hay nuevo contenido o sea está recuperándose muy bien sí luego está Destiny 2 que ya es un monstruo que también es otro de los que ya tiene nuevas expansiones gratuitas para todos sus jugadores ahora más que es gratuito está Fortnite que Fortnite para los que no recuerdan este año comenzó muy mal o sea la gente se quejaba de que no había contenidos en Fortnite pero luego de un par de meses y con el concerto de Travis Scott virtual ya empezó a ganar bastante bastante punche y ahorita lo vemos como una de las mayores potencias de toda la industria de los videojuegos acá me doy un paréntesis Fortnite presentó luego de haber presentado a Kratos de God of War y de Playstation para su nueva temporada presentó al jefe maestro de Halo y abanderado de Xbox pero no se contentó con eso y también presentó a dos personajes de The Walking Dead o sea tanta plata tiene para meter a todo el mundo en su juego le sobra la plata le sobra la plata sí o sea es como que que fue fue dice que fue fue de Fortnite literalmente solo le hicieron su trabajo solamente viene de sacar licencia pues no como el de No Man's Sky mejoró el juego entonces solamente lo marketeó mejor y eso fue todo no pero igual ahí sí creo que coincido con con Floch o sea el o sea quienes han jugado el original No Man's Sky o sea y encuentran este juego cuatro años después o sea es otra cosa ya completamente distinto hay hasta incluso modalidad VR o sea es 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 un creo que sí es merecido dentro dentro del inesperado que que pueda sonar el que haya ganado este incluso para el propio desarrollador creo que sí sí hay un trabajo como para justificar claro 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 sí 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 eso es otra cosa por ejemplo y ves también en las reseñas pues porque hace cuatro años cuando salió este No Man's Sky todos los comentarios o las reseñas eran negativas ahora vas a Steam y ves que totalmente todas las reseñas son positivas o sea el avance que ha tenido el juego es demasiado demasiado bueno como lo dice Fer son dos juegos muy diferentes y es algo que hay que reconocerlo o sea de que se lo merece sí se lo merece la verdad así que está bien ganado por ellos en serio bueno y de ahí pasamos a a más a más este premiaciones a ver qué más puede haber mejor videojuego para dispositivos VR y realidad aumentada creo que es bien merecido High Life Alyx demasiado creo que ese premio ya desde que salió el juego ya tenía ya nombre así que lo demás estaban simplemente para completar nómina y algo para recalcar es que realmente High Life Alyx muestra una historia es algo de lo que no estamos acostumbrados en el ambiente de VR VR generalmente se utiliza como un como un tester por así decirlo ya como por lo que puede ven experiencias más que juego en sí exactamente ya pues y Alyx te trae aparte de la experiencia te trae una historia que ya está basada en la exitosa franquicia de Valve así que te da un golazo y creo que es un punto de quiebre para la industria vamos a ver qué tal avanza ahora dentro de juegos de VR el próximo que llega va a ser el de medalla de honor Medal of Honor así que vamos a y que presentó un trailer también en The Game Awards así que vamos a ver cómo le va a la industria creo que con Alyx se marca un buen precedente sí de hecho que en el prólogo de Alyx te comentan que se viene que va a continuar o sea que no muere ahí ya tú cuando terminas el juego ya tú más o menos puedes ver por qué lado va a continuar pero este pero sí o sea de que te dice Valve de que va a haber más o sea va a haber más eso también es súper chévere y de hecho eso es interesante porque el hecho de que a este tipo de juegos le empiece a ir bien le empiece a ir mejor abre nuevas posibilidades para la industria y para que la gente empiece a a probar a probar más este tipo de juegos y eso eso también es interesante no solamente a probar sino que también se empiece a desarrollar tal vez por ahora es un poco caro tal vez ahora no es el momento pero pienso de que más adelante de hecho esta es una industria que sí se va a poner fuerte y la verdad es que sí y antes de pasar al evento central porque hubo premiaciones antes de que comenzara el sí hay que decir que en las previas se dio el galardón a equipos de eSport y al tema de eSport el gran ganador fue League of Legends que creo que este año por cuarto año consecutivo me parece que gana como mejor juego de eSport en la Game Awards este año creo que estuvo más que merecido porque es el único que llegó a dar un sistema competitivo presencial incluso con una final en China a la que también se llevó una estatuilla como mejor evento de eSports en el año o sea creo que sí estuvo muy bien merecido las estatuillas y aparte lo que se viene fue porque mejor comentarista de eSports fue Shox que es un comentarista de League of Legends mejor equipo de eSports fue G2 que también es de este título e incluso tenemos por acá hay uno más el mejor jugador de eSports que es Shoemaker que es el coreano también jugador de League of Legends el único que no es de League of Legends en esta categoría fue el mejor entrenador de eSports que fue Sonic que es de CSGO es el único que salió pero de ahí League of Legends arrasó en este tema de deporte competitivo y bueno también por CSGO que también es un juego que tiene su área de eSports también bien trabajada eso sí una categoría que sí que sí me parece chévere aunque también ya se veía venir fue la categoría de autos y deportes donde se lo llevó Tony Hawk y fue bueno definitivamente creo que era la única opción honestamente Tony Hawk definitivamente estaba en la vida años pelotas o sea que otra cosa puede ser es que sí este año en deportes creo que fue un poquito mediocre y Tony Hawk fue muy bueno un remake muy muy bueno sí 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 totalmente por eso cuando creo que eso nos pasó a casi todos o sea lo vimos y dijimos inmediatamente nada Tony Hawk es que en serio o sea qué otro juego se lo podía llevar bueno eso sí este qué otras categorías tuvimos ah este vieron esa esa llamada por mejor este innovación en accesibilidad con con la señora atrás ah con la señora en la ventana con la ventana creo que fue fue muy random fue una escena demasiado random no entendí si hubiera sido chistoso que se ponga a llegar ubicados de esa forma porque no querían tener contacto pero vivían cerca de hecho el pata dice que la señora es su colega y también su vecina entonces por eso estaban cerca en el mismo vecindario pero raro como que desde la ventana de la calle es un poco raro de hecho no porque es que o sea pudieron hacer perfectamente una llamada una llamada no sé por zoom también claro cada uno en su casa se veía demasiado demasiado random la verdad pero 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 bueno yendo al premio en sí o sea de las de las de las a fast part 2 sí creo que definitivamente ahí sí merecía o sea ha habido es uno de los juegos que tiene más opciones de accesibilidad que yo recuerde de hecho creo que marcó un antes y un después al punto de que Valhalla también emuló varias de esas mecánicas para poder para que el juego llegue a más a más personas porque obviamente pues justo en la presentación decían el hecho de que o sea parece que hay algunos jugadores que tienen algunas limitaciones que no dejan de ser jugadores pero es parte de esta comunidad y entonces es una manera de incluirlos y como les comentábamos ya creo que hace unos programas la verdad SoFast tuvo tanto impacto que incluso se hizo viral este video de este de este joven que tenía discapacidad y lloró o sea de emoción al poder jugar porque tenía las opciones de hacerlo entonces creo que sí en este caso es uno de los pues podremos cuestionar muchas cosas de los premios de los premios pero creo que esta categoría creo que indiscutida indiscutidamente se lo daba si la verdad es que sí súper merecido este además no podría y aparte algo me pareció muy curioso es que cuando presentan a Watch Dogs este en el video sale que su función de accesibilidad es que cambia el color de la mira nada más ya me pareció súper 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 random o sea como que todo el mundo todo el mundo te permite ver para para los que tienen problemas de discapacidad visual discapacidad con hora y Watch Dogs te cambia el color de la mirita no más pero eso es un tema aparte un premio un premio del que no me gustó para nada o sea que no me gustó en concepto es el mejor juego anticipado que se lo ganó el de Mring oye esa cosa ya que asco o sea o sea claro o sea es es un premio a la mejor promesa del año es un premio a quien más tira más plata a la publicidad pues no como no y lo peor es que lo ganó el de Mring siendo el de Mring el juego anticipado que el del del que menor idea teníamos ni siquiera Taylor tiene claro o sea o sea cuando le dan el premio yo dije seguramente van a presentar trailer no 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 o sea no he encontrado otra explicación y no hubo nada o sea seguimos sabiendo tan poco del juego y aún así se gana este premio no tiene mucho sentido o sea y habiendo habiendo contendientes que si generan bastante hype o sea estaba recién evil estaba el nuevo The Wild o sea hay hay juegos que en verdad generan bastante hype y que se sabe a qué están apuntando en cambio el The Ring o sea aparte de saber que es el escrito por el por este por el pata de Game of Thrones y el y este y y dirigido por por From Software no se sabe más Ghost of Tsushima también otro de los títulos que tuvo un par de premios consuelo pero en el final no se llevó el que esperaba el galardón que el galardón esperado si pues este cuál es que se llevó a mejor dirección de arte me parece ajá mejor dirección de arte también súper merecido creo que sí muy merecido estéticamente Ghost of Tsushima es muy muy bonito pero es el que la ha disfrutado más la recreación de Japón feudal es wow es impactante sí sí me gustó mucho bueno y como ya lo comentábamos antes del chat o sea pero también se llevó él es el goti del pueblo de Ghost of Tsushima la votación previa o sea de hecho se dio a conocer un día antes de la gala que Ghost of Tsushima hubiese elegido el goti de la gente de la gente que votó de los fanáticos bueno obviamente es un premio que más que nada es sentimental más que más que objetivo pero habla de que de la buena aceptación que tuvo el juego con la gente con los que lo han jugado es un juego que lamentablemente llegó un momento en el que se hablaba mucho de todavía se hablaba mucho de The Last of Us Part II y de todo lo que había generado su historia las decisiones argumentales que se tomaron entonces llega llega Ghost of Tsushima y como que fue un poco opacado por eso entonces creo que muchos no lo han jugado aún o sea es un juego que yo quisiera que más gente que lo pruebe definitivamente lo van lo van a disfrutar muchísimo o sea yo le invertí bastantes horas en este año le saqué platino incluso es un muy buen juego muy buen juego y merecido que esté nominado como entre los mejores del año y bueno por eso creo que los que han jugado han votado por él y por eso le han dado este este goti este sentimental digamos que si bien es cierto no es un premio es un premio en sí pero creo que como desarrollador por lo menos no es llevarte esta casi saber que tu juego ha sido el goti que el pueblo no es eso así es por lo menos se llevó el voto el voto de las personas el voto de la gente como dice sabe que está en el corazón de la gente eso es lo importante hablando de todos los nominados al goti y que también se llevó una estatuilla fue Hades que fue este fue esta revelación este título que en realidad está en modo de acceso anticipado desde el 2018 pero que este año ya salió a la venta oficialmente y se llevó y se llevó muy buenas críticas de los jugadores y este año se ha consolidado con mejor juego independiente de este 2020 y mejor juego de acción también y mejor juego de acción creo que ambos merecidos también aunque en mejor juego de acción creo que le gana a Doom me parece también le gana a Doom y viene y viene algo que justo Doom es el gran perdedor de la noche creo yo porque no se gana absolutamente nada siendo un título tan bueno y no se ha llevado nada tú que dices Fer Fer tú sabes antes de que pasáramos a Goti en sí quiero decir que para ti era el mejor juego de la ahora tú lo sigue siendo lo sigue siendo para mí o sea de hecho yo lo comenté haber jugado este el DLC que salió el mes pasado se me hizo reforzar esa idea o sea es un juego que transmite tanto con su gameplay que en verdad no yo creo que sin haber jugado Hades creo que sí merecía aunque sea ese premio de juego de acción si es que no no lo consideraban como para el got pero nada o sea ya son decisiones ya de los jurados de la gente entonces siquiera le pusieron mejor soundtrack ¿no? qué raro ese también o sea bueno aunque ahí competía competía también con el con el Final Fantasy 7 remake ¿no? que es un que también tiene una bandasadora muy buena o sea yo en esa categoría sí yo también pensaba de que ganaba Doom con su metal industrial tan poderoso que en verdad empalma perfecto con el gameplay o sea porque te sientes con más poder incluso en el reel final cuando no sé si se acuerdan que en la ceremonia la orquesta toca las canciones de cada de cada de cada juego nominado y sale la parte de Doom y sale me quedé así con unas ganas de jugarlo incluso pero lástima lástima que en esas categorías que yo pensaba seguras de que gane no lo hizo ¿no? como dice Leon yo pienso que es uno de los más grandes perdedores de la noche ¿no? sí la verdad es que sí me hay justo comparable incluso incluso comparable con creo con lo que fue Resident Evil Remake el 2 el año pasado que también o sea estaba nominado varios no sé ni una como es ¿no? como hay títulos tan buenos que al final no reciben ese que es como o sea por más que recibas todo ese el gusto de los jugadores o sea recibas la aceptación siempre se busca también tener esa aceptación como de manera formal ¿no? con un premio y al final no llega justo también como hablabas de la banda sonora con Final Fantasy 17 Remake este título de Square Enix también se lleva el título al mejor juego de rol no sé si era rol en sí la categoría para él pero se lo lleva así que derrota a Genshin Impact a Persona 5 Royale a Wasteland 3 y a Yakuza Like a Dragon o sea que como mejor juego de rol no sé si era el más adecuado pero es que es un rol si nos ponemos castizo si es un juego de rol pero es un juego más enfocado a la acción entonces como que también o sea la categoría era muy muy gaseoso los nominados ¿no? de hecho ahí podía incluso estar Neo que al final Neo 2 fue nominado como juego de acción o sea como que y de hecho en acción había dos tipos de acción acción y acción aventura así que nominaciones bien extrañas este año se han visto ¿no? sí pues hubo extraños y antes ya de pasar al al temas al a los galardones centrales quiero dos que se nos estaban pasando primero que el mejor juego de simulación estratégica se lo llevó Microsoft Flight Simulator que también es un eso también creo que eso también creo que era ya el o sea que sabíamos desde que salió que ese era el ganador y los demás eran muy rellenos nomás sí 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 y es justo para el año que tuvo el título que cuando salió fue todo el mundo admiraba la belleza técnica de este juego de PC porque recién va a salir para Xbox y es justo que se lleve una estatuilla en esta en esta categoría aparte como que los contrincantes tampoco que eran los más fuertes del mercado estaba Crusader King 3 Desperados 3 estaba Gear Tactics estaba este y XCOM Kimera Squad que no son buenos juegos pero que creo que no llegaron a ese nivel de tecnicismo como lo fue Flight Simulator y otro título también que estamos olvidando y que tuvo una presentación muy genial con los personajes de Cobra Kai fue mejor juego videojuego de lucha al mejor videojuego de lucha de este año que se le llegó Mortal Kombat 11 Ultimate que es la última edición edición de las ediciones de las ediciones como Fer la reedición de la reedición un blog en más consolas es la última de Mortal Kombat 11 con nuevos personajes que en sí Mortal Kombat es como el meme que dice que es el smash para los viejitos porque son todos son todos los personajes antiguos clásicos Robocop Rambo toda la gente old school un solo título creo que se ha convencido a muchos jugadores pero también los juegos que tenía al lado no era que sean los más poderosos también del mercado estaba Granblue Fantasy versus Star Wars Star Wars Fighter 5 que también es una revisión que es el Champion Edition está One Punch Man A Hero Nobody Knows y Undernight In Bird ese nombre está súper complicado no me acuerdo cómo se dice sí de hecho Ralph Macchio no lo lee se queda en la mitad del nombre todo lo demás lo vio Undernight In Bird listo acabó el título pero como ves ha sido genial la química que hubo entre los dos fue genial y ahora pasamos ahora sí a hablar del ganador que fue The Last of Us Part 2 con 7 7 estatuillas son 7 trofeos en una misma noche vamos a etiquetarlo vamos a enumerarlo todo primero fue al mejor mejor accesibilidad que eso ya lo hemos conversado que es justo justo ganador después está a mejor interpretación actor de voz que es Laura Bailey como Abby de hecho ahí competía también ahí competía también consigo mismo porque también estaba este Ellie también estaba nominada también sí tenía doble nominación ¿qué piensas de ese premio Fer? sí sí me parece muy otro de los premios creo que justificados la competencia también estaba dura de hecho yo no me no me acordaba que estaba Mice Morales y en verdad también al tenerlo fresco que estoy jugando el título de Somniac sí merecida la nominación hay momentos de muy buena muy buena actuación que tiene aparte de las interacciones y la voz que le pone porque él es pues el discípulo de 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 pero sí yendo al premio al premio al premio de 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 la sofás sí yo creo que sí está muy bien de hecho quienes han jugado el título este se dan cuenta de que Abby por momentos roba el protagonismo de 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 este por 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 todo lo que ocurre este y y definitivamente sí pienso de que que hubo una un justo reconocimiento de hecho este tanto tanto hate hubo después y todo lo que generado que creo que se vio reflejado en la en el discurso de desertación la verdad se emocionó casi hasta las lágrimas por por el reconocimiento que que tuvo y la verdad es que sí un momento muy muy emotivo a mí la verdad el hate que tiene The Last of Us Part 2 me parece que son motivos muy equivocados por parte de la comunidad se está haciendo muy muy este injusto con el título poniéndole temáticas que no o poniéndole críticas que no que no van al caso pues y The Last of Us a pesar de eso sigue conseguiendo triunfo después logra mejor diseño sonoro consigue la mejor dirección de juego con Nell Druckmann a la cabeza este después también tenemos se lleva mejor videojuego de acción aventura o sea ¿qué te parece? ¿qué te parece esa nominación? ahí sí tengo un poco de ¿cómo se llama? no digo que no lo sea que no sea muy bueno pero creo que no le daría la estatuilla ahí ¿cuáles serán los otros nominados en esa categoría? estaba Ghost of Tsushima estaba Marvel Spider-Man Miles Morales estaba Ori and the Will of the Whips Star Wars Jedi Faller Order y Bajala Assassin's Creed Bajala sí coincido contigo conociendo los nominados me iba por dárselo a Ghost of Tsushima o a Miles Morales en todo caso como te comentaba lo bien que le estoy pasando con ese juego yo pienso es una teoría conspiranoica justo después que le dieron el premio este este premio no sé si se acuerdan que mencionó la presentadora y dijo este premio este ya este años anteriores el que el que ganó este premio se llevó el GOTY lo mencionó entonces no vaya a ser que le han dado le han dado este premio para que siga la tendencia un año más y como que se genere esta suerte de no sé pues de estadística de decir ya si ganaste el juego como mejor juego de acción aventura ya fijo eres el GOTY pero pero sí Feri sus teorías de conspiración del 5G pero definitivamente coincido contigo Leo yo pienso que le daba el premio a GoFu Tsushima o a Miles Morales no a a las sopas la verdad la verdad es que sí ya pues después llegamos al GOTY a lo más esperado de la noche después de fueron dos horas casi tres horas de evento así que llega el momento con Christopher Nolan anunciando al ganador del mejor juego del año el GOTY el Oscar de los videojuegos como les suelen decir como para que la gente que no es de la industria pueda saber qué tan importante es este premio y hay una las orquestas tocan en parte del soundtrack de los seis nominados que eran Hades The Last of Us Part II Animal Crossing New Horizon Doom Eternal Final Fantasy VII Remake y God of Tsushima en un momento que tenso pero teníamos ahí también a la gente emocionada y se lo dan pues se corona The Last of Us se corona Naughty Dog y se corona Playstation porque es un exclusivo de la consola con el mejor juego del año y empieza el eterno debate que por lo menos ha sido un año super polémico en el sentido de que nadie estaba nadie o sea no había un consenso general respecto al juego pues o sea o lo amabas o lo odiabas entonces ¿qué dicen? Sí ya lo amolamos bastante creo que cuando se estrenó y todo el hate que hubo después y todas las cosas es algo que ya inevitablemente iba a retomarse en esta época de temporada de premisiones de hecho ya había empezado con hace unas semanas cuando le dieron los Golden Joystick Award creo que fue hace un par de semanas y empezaron a decir pues no de que ya todo estaba encaminado para que le den el goti en los Game Awards y todo empezó con las teorías de conspiración y el hecho de que la gente siga pensando de que este premio es por reivindicar a minorías o por por cuestiones que no tienen nada que ver con pero lo lees o sea yo lo leo en las redes sociales en los comentarios de la gente es que la gente en tu internet dirá lo que dirá lo que quieran eso es importante que lo mencione y es algo de lo que hay algo que o sea la persona que nos está escuchando tiene que por lo menos saberlo o sea puede estar no o no de acuerdo con eso pero por lo menos tiene que saberlo la discusión que nosotros tengamos con que The Last of Us Part 2 sea el mejor del juego del año no no tiene nada que ver con que incluya algún personaje gay o algún personaje trans o alguna supuesta minoría a la fuerza o sea no tiene nada que ver ese tema para nosotros y Fer más que nada que es el que lo ha disfrutado más desde inicio del año o sea ese tema no va con las críticas que pueda tener o no el juego para nosotros el cómo se lleva la historia ha sido de una manera muy buena y acá viene ya la apreciación de cada uno porque Fer disfrutó más con Doom o quizás Clock se iba más con Animal Crossing así ya viene un poco más la comparación pero ese tema en minorías no tiene nada que ver con el hecho de que se lo merezca o no es importante recalcar eso así que solamente quería decir eso si diría de que quizás no le deberían dar el goti o mejor dirección a un juego que ha estado en crunch por tanto tiempo como que quizás no debería eso sí también está súper bueno para debatir porque ahí empezaron las críticas tú sabes que al fin de las últimas semanas de lanzamiento y Dalasofa se retrasa me parece también se retrasa de su fecha inicial y es porque hubo tanta carga para que su lanzamiento sea exitoso que ya empezaron las críticas del crunch lo vimos también con Cyberpunk en estos últimos meses en que los estudios desarrolladores no se llevan a cabo con los tiempos de entrega que las últimas semanas son un río total y es algo que también creo que ya lo hemos conversado en otros episodios de podcast que es un tema muy controversial en ese sentido pero ya y más este año con tema de pandemia que nos alejó todos los estudios tuvieron que trabajar desde casa fue toda una complicación han habido juegos que literalmente han tenido que ponerse en pausa para poder replantearse el desarrollo porque no han podido con esto el tema de la pandemia y trabajar desde casa es demasiado complicado porque independientemente de todas las videollamadas que puedes realizar no es lo mismo tener a tu compañera de labores poder coordinar ahí al lado y no solo eso sino que el equipo las máquinas que tú necesitas para desarrollar un videojuego no son las mismas que con la que tú puedes jugar o sea tú tienes una PC que por último tiene una tarjeta gráfica que te puede aguantar cosas pero cuando tú tienes que ser modelados cuando tienes que empezar a hacer cosas mucho más fuertes necesitas computadoras mucho más potentes para poder soportar todo esto acá y aguantar y hacer el render de todo esto así que también es eso no creo que todos hayan tenido la posibilidad de repartir los equipos por todas las casas porque tampoco son equipos baratos son super costosos y sobre todo que me imagino que no se habrá podido repartir todo así que por lo menos sí se ha tenido que hacer unas buenas pausas de verdad así así que sí es toda una complicación y de hecho pues este Data of Path también tuvo todo este problema de las filtraciones de su argumento de hecho que fue lo que fue parte del detonante del odio que tuvo previo del hate perdón que tuvo previo al lanzamiento porque muchos ya sabían lo que pasaba entonces pero no sabían cómo pasaba porque lo que se filtró era una parte del juego no era todo entonces como que ya generó una corriente de opinión previa ni siquiera sin haberlo terminado el juego entonces como que fue una combinación de eventos que marcaron a The Last of Us en general en todos los festes digamos y peor post lanzamiento con toda la cantidad de opiniones que tuvo a favor y en contra ha tenido un año muy complicado la verdad por lo menos al final se vio recompensado con la mayor estatuilla del año como siempre decimos el debate queda ahí pero al final pasa la historia como el mejor juego del 2020 que en parte creo que de manera objetiva tiene todos los requisitos para hacerlo y de manera subjetiva ya empiezan los debates entre cada uno quien se va por cada uno de sus contendientes eso sí los seis juegos que están en el listado fueron muy buenos los seis que han estado ahí han hecho han marcado el ritmo del año a su manera The Last of Us por todo lo que ya hemos hablado Animal Crossing por lo mismo que decíamos de como un juego tan sencillo pudo ser uno de los más vendidos del año y pudo ser uno de los más divertidos y de los más atractivos incluso para las personas que no juegan videojuegos Doom Eternal con una secuela super llena de acción de música de poder que ha encantado y que ya se ha convertido en uno de los pilares del género de los disparos Final Fantasy VII Remake que es un remake muy bien hecho quizás incompleto por el tema de capítulos que todavía falta ver más pero que por sí solo ya dejaba grandes expectativas y deja grandes momentos a todos los que no han jugado Ghost of Tsushima que es el título que marca y cierra la generación del Playstation 4 de muy buena manera yo para ser sincero cuando lo vi cuando vi o sea cuando vi los primeros adelante yo dije esto puede ser un Sekiro 2 o sea sin mucho estilo personal pero después de que sale y muestra todo todo su verdadero contenido es que se marca como un gran título de esta generación y Aries que fue la sorpresita la sorpresita del año que muchos quizás no se esperaban y que llegó y que logró también dar su su pasito en el mundo independiente y que logró saltar hasta a las grandes compañías pues no y así acaba un Dallas así acaba un Dallas digo así acaba un The Game Awards de premiaciones pero ahora pasamos a otro antes de que terminemos el programa con un The Game Awards de anuncios que hubo anuncios por montones a ver yo voy a mencionar uno que es Back 4 Blood me gustó bastante de hecho me gustó bastante empezando por el logo bueno terminaron con el logo en el trailer que si me gustó me parece súper chévere está el típico tío boomer que sale en todos los juegos esta de acá es este de los mismos de Tartarrock que son los mismos creadores de Left 4 Dead y que bueno sabemos de que este juego está bajo la supervisión de Valve y de verdad yo creo que promete bastante hay bastantes cosas me parece súper interesante y a lo largo de la noche he visto no sé cuántos Left 4 Dead por ahí de verdad estaban lloviendo a lo largo de todos esos teasers y trailers y creo que esto acá se ve también porque bueno Left 4 Dead es un juego bien popular y creo que ahora durante también la cuarentena y todo ese tiempo de confinación en casa ha hecho que se espere que varia gente vuelva a jugar que se junten entre amigos porque creo que eso ha sido algo que la gente ha hecho bastante como para sentir cercanía y eso es algo de lo que ya hemos hablado en otros y creo que ha funcionado y creo que lo único que se les ocurrió fue ah bueno le gusta Left 4 Dead saquemos nuevos entonces y eso y eso es lo que es esto veamos veamos que tal o sea se ve chévere a mi particularmente me gustó es el de todos los Left 4 Dead de la noche ya vemos y es el que más me ha gustado y bueno eso aunque diría que el trailer se nota que Valf no lo está eligiendo porque en comparación al de Left 4 Dead es mucho más lento y un poco más aburrido como que siento de que en el trailer Left 4 Dead original y en el 2 también como que hay mucha más personalidad que en este y es mucho más rápido era un poquito raro porque los zombies atacaban menos al personaje pero si había bastante si si era medio raro pero como que se ve como que se ve que tiene lo suyo todos los personajes llegaban se quedaban parados y disparados eso es todo parados y disparados es parados si si pero se nota demasiado que se quiere seguir el mismo trazo que dejó Left 4 Dead porque este es su sucesor pero está bien porque solamente es el trailer el juego probablemente es mucho más caótico el alfa ya va a salir en estas semanas y el juego sale el 22 de julio me parece el próximo año para construir el 22 de junio del 2021 que otros alguien tiene otra noticia que le ha llamado la atención bueno creo que a todos nos llamó la atención ver a a Vin Diesel de 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 prehistórico su voz o sea de frente la voz o sea cuando empezó el trailer cuando escuché su voz dije y yo pensé dije que me van a hacer secuela a este a este modrio llamado este crossroads y no pues empezó pues saliendo ya los dinosaurios un zombie o sea una mezcolanza que le hace que tiene esta saga ARK que de hecho se pasa o sea muchos se quejan de de Cyberpunk y su festival de glitches y bugs y ARK es un juego que sigue tiene años ya este de ya en 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 el mercado y sigue siendo festival de dinosaurios por favor ya el trailer me pareció gracioso gracioso o sea es que era bien raro el trailer es malísimo es bien raro ese es ese el típico trailer que es tan malo que es bueno algo así o sea hay demasiadas cosas que puedes decir que es esto pero al final te quedas como una sensación de wow que chévere porque mira por ejemplo cuando entra Vin Diesel ya la imagen comienza con un dinosaurio lagartija menos medio raro y después está Vin Diesel de frente o sea aparece Vin Diesel disfrazado de de prehistórico o sea de cavernícola o sea te quedas así después empiezan a llegar los dinosaurios empiezan a perseguir a las niñas pero los dinosaurios tienen una una así como medio raro su forma de caminar y aparece otra raza que también quiere matar a la niña pero si te das cuenta cuando empiezan a salvar a la niña empiezan a darle con flechazos pero de una forma rara o sea la física es mala creo que le dan por el pie no sé ni siquiera le dan en la cabeza luego y ahí llega la primera muerte pues cuando un dinosaurio come a una de mujer en vez de a la niña y ves como la sangre vuela o sea parece no sé parece chicha morada saliendo así de a poquitos en el cuerpo y después sigue 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 y también es por ejemplo que nunca me hubiéramos visto y no tenía cara como que es 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 demasiado raro de ahí la niña sacando la lengua y y la cerecita de todo es cuando parece que es art 2 o sea nadie en la vida se imaginaba de que iba a haber un art 2 porque o sea ni siquiera hay sentido de que haya una continuación del primer art porque el primer art es un juego de supervivencia este multijugador o sea no hay mucho sentido como historia en sí de que haya un 2 y que aparezca así art 2 gigantes o sea a mí me quedó sorprendido más la actuación de 27 y la verdad es que yo lo voy a comprar primer día supuestamente será exclusivo a Xbox X y S así va a ser no se sabe no se sabe todavía cuánto tiempo si es una exclusiva temporal o es una exclusiva supongo que será Xbox para consolas y PC porque la mayoría de la comunidad está en PC honestamente por el Gamepad Gamepad la mejor opción si esa es o sea pues ah también me olvidé otro anuncio que no habíamos hablado anunciaron Perfect Dark otra vez ah sí el retorno de de la saga yo tampoco no tenía ni idea de que desde la primera de Xbox creo no me acuerdo ya desde 64 ah mira ves es de 64 es un juego raro todavía que divertido un juego pero vamos a ver como oye nos estamos olvidando del anuncio inicial de Sephiroth que dices de eso loco pucha lo vi con mi mi grupo de amigos nos reíbamos por los 5 minutos que duró el trailer porque no podíamos creer lo que estaba pasando yo pensaba yo de todos mis de todos mis mis observaciones nunca hubiera hecho Sephiroth porque yo pensaba de que Square Enix ya le había tirado tierrita a todo lo que era Smash porque había muchas historias acerca de como Cloud con la justa nomás llegó a Ultimate como que ni siquiera le pusieron todas sus canciones le pusieron como tres canciones y eso fue todo pues no Square Enix ya como que ya dijo ya que importa pues no no nos interesa mucho y también por eso nadie decía nadie recordaba mucho de Sora pues no porque también decía pucha Square Enix hasta que tira a tierra todo pues que va a ir Sora también y ahí viene Sephiroth estamos como ¿qué? y Sephiroth llega a ser de alguna forma bien overpowered ¿sabes que es lo chistoso? ¿sabes que es lo chistoso Leito? que existe esos esos mods y emuladores de 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 Smash y uno de ellos se llama creo que Smash Bros. Remix donde ponen más personajes y ahí si está Sephiroth se los modearon en dentro del juego después de manera pirata llega de manera legal y en el trailer casi se lo baja Mario pobrecito si si pero te has dado cuenta que a Mario siempre lo agarran de punto a Mario antes lo agarran a Luis ¿te acuerdas? ¿te acuerdas cuando ahí se murió? también claro 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 pero por ejemplo en el de Minecraft cuando entra Steve no es Mario el que está ahí averiguando qué es esa luz en la caverna y de ahí sale Steve y lo bota ahora está no sé qué tienen contra la familia Mario creo que lo ponen como más general sí y le pegan pobrecito no pero en el final del trailer me quedé así sonso cuando hizo su transformación Sephiroth le van a poner un nuevo ulti a Cloud pues le van a poner el 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 claro supongo que le pondrá lo que harán es como Cloud tiene su su barra de limit breaker lo que harán es tendrás esa versión de ese smash cuando tengas limit breaker y tu bolita de smash claro igual fue un anuncio muy 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 inesperado y creo que fue una muy buena manera de iniciar también el evento al menos no fue Fortnite o yo quería que sea de verdad yo quería que sea me hubiese me hubiese encantado que sea Yonesi ahí está metiéndole balazos a Steve de Minecraft pero Cloud entre tus entre tus opciones que barajabas para este anuncio este cuáles estaban obviamente la primera cosa que quería pensar cuando vi que cortaron al enemigo en el trailer dije pucha por favor que sea Dante pero no creo ah verdad la gente decía Crash Bandicoot también Crash Bandicoot también era una opción que estaba ahí pero tú sabes que la manía que tiene Smash de meter a personajes espadachines así que eso le suma punto le resta punto te acuerdas que también vimos un poco de un ojo de Play 4 que era acerca de esta de esta chica que está en un en un planeta alienígena y mataba mozos con una pistola ya bueno justamente vimos que esa chica sacó una espada y yo dije ya ese personaje también puede entrar de Smash ahora todo todo suma todo suma si 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 espera su carta no su carta pasa ahora otro otro trailer antes que se nos pase el tiempo ya que estamos volando es este este juego del surcoreano que que quiero que quiero decir creo que se llama Crimson 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 Desert Crimson Desert es un juego que si mientras tú lo veías tenía muy buena pinta tenía mezclaba bastantes este formas de acción bastantes formas de de ataques incluso mezclaba hasta lucha libre cuando eso te iba a decir te gustó ver esos suplex ahí le podía hacer suplex a los enemigos le hizo suplex y le hizo una RKO todavía una running bulldog le hizo eso si hay algo muy chistoso el trailer era muy genérico o sea tenía un fondo tenía un fondo musical para que quieras comprarle un juego así de simple tenía de todo tenía Dark Souls tenía Assassin's Creed tenía de todo y los personajes hablaban en el trailer y tú escuchabas el ruido nomás así del del fondo musical y todo el mundo se preguntaba ¿está mal? ¿hay algo mal? ¿hay algo mal? o sea no sabías qué estaba pasando y después el trailer seguía 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 y creo que pasaron 5 minutos y todo el mundo pensaba si es que de verdad era un trailer de verdad era un game la gente no sabía qué estaba pasando pero de verdad me gustó bastante esa primera presentación y bueno después hay otro anuncio también grande este bueno creo que son un par de teasers pero son igual grandes este de Bioware ¿no? el hecho de el nuevo Mass Effect que se viene y el Dragon Age que son dos franquicias ya pues emblemáticas de la compañía y que hayan sido presentadas aunque sea con estos teasers pequeñitos sí pues también pero ya están rascándolo a que de ahí va a llevar a de que de ahí la gente a ver se vaya y haga su propio Mass Effect también ok tal probablemente eso pase y ¿y es eso porque esos teasers son este nos dicen que la verdad ambos videojuegos están lejos todavía por salir lejitos 2022 mínimo 2021 no creo que los veamos en el industria no definitivamente no o sea por lo visto o sea ni siquiera hay un gameplay o sea ya es un teaser bien pequeño así que este no definitivamente 2022 mínimo como dices ¿no? lo bueno es que ya por lo menos sabemos de que están en producción pues ¿no? y para todos los aficionados de esas dos sagas importantes está 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 bueno de que ya se confirme porque los rumores de que había o de que estaban en producción venían desde hace ya meses pero no había nada ninguna confirmación oficial hasta el momento pues ¿no? y llegó y llegó y llegó y después también se presentó este bueno el trailer de la primera temporada de Call of Duty que ya lo habíamos comentado ¿no? que amplía ya todo lo que es el departamento multijugador y lo que es este Warzone ¿no? aparte después este el creador de Dead Space no recorrido su nombre que presentó su nuevo videojuego este ¿Calisto? ¿Calisto? Calisto Protocol ¿no? el proyecto que tiene obviamente este un aire bastante similar a Dead Space pero con solamente verle esa esa barrita que tiene en el cuello ya te das cuenta ¿no? sí sí pero igual me ha generado bastante expectativa así que a tenerlo en cuenta para para los próximos meses que te presenten nuevas informaciones al respecto sí sí así que han sido cargados y eso que no hemos dicho de bastantes minijuegos que han salido o sea salió por ejemplo un nuevo trailer del Rey Arruinado de este juego de League of Legends que va a ser el primero pago y que va a llegar a consolas así que salió incluso a inicios salió uno que me llamó la atención que era un PvP de dragones o sea de dragones mechándose a bolazos de fuego en el aire o sea imagina las posibilidades me parece muy por ahí puede tener lo suyo este ¿qué más? ¿qué más? aparecieron muchos muchos títulos apareció este nuevo proyecto del director que hace juegos para dos personas ¿cómo se hace? ¿qué hace ese cooperativo? recuerdo el nombre A Way Out ajá ya pero salió su nuevo título que no me recuerdo que se ve muy bonito que había sido presentado el año pasado se llamaba ya había salido se llamaba It Takes Two es toma dos personas así sea claro que ya fue presentado pero ya creo hubo un trailer un poquito más extenso y que se ve chévere a mí me gustó la verdad tiene la misma fórmula el gameplay sí está muy chévere porque incluso la propuesta bueno ya es un crecimiento que ya tiene tiempo que es el hecho de que solamente compras un juego y dos personas tienen acceso a él para que puedas jugarlo combinadamente con alguien entonces eso sí me parece positivo para incentivar porque este tipo de juegos te invita a que tengas alguien al costado con quien jugar bueno conectado también vía internet por ejemplo se puede sacar provecho de eso así que sí la verdad fue una noche muy productiva creo para la industria o sea llegaba una noticia por acá premiaban al otro salía un personaje importante tipo Gal Gadot salía Brie Larson salía Keanu Reeves salía Christopher Nolan creo que fue el hijo de Denzel Washington también fue el protagonista de Tenet claro claro estaba él también o sea sin el público presente igual lo hicieron muy entretenido fue muy dinámico hubo terminaba una cosa aparecía otra cosa no hubo tiempos muertos fue muy entretenido creo que la fórmula no sé ustedes pero cuando salió Tom Holland yo pensé que iban a presentar trailers de la película de Uncharted y quedé con ese hype claro como servían algo del teaser de la película para pronto nos traigan nuevas novedades nuevas cositas de de esos proyectos porque también va a salir uno de está a ver está Uncharted después de videojuegos va a salir Monster Hunter está el de Metal Gear que han anunciado también anunciaron uno de Metal Gear con actor que va a ser Paul Dameron va a ser Snake se ve prometedor ese 2021 en cuanto a juegos y en cuanto a películas sobre la ceremonia también quería mencionar este medley que hubo en reconocimiento a los 35 años de Super Mario que hicieron que la orquesta sinfónica tocó todos los temas de los Mario estuvo muy paja me gustó muchísimo como lo hicieron fue hermoso fue hermoso verdad estuvo muy chévere y pasaron por varios juegos populares no fueron todos pero fueron varios importantes hicieron su pequeño soundtrack algo que se nos pase bueno creo que el momento más poderoso digamos la interpretación de D.Vader cuando toca Future Days es muy buena me pareció genial la manera que lo interpreta y creo que en ese momento como que uno se acuerda de los que han jugado se acuerda del contexto en el cual Joel canta ese tema y en verdad como que dices ya bueno y hazle el goti pues ya que se va a hacer si te lo daban si te daban el goti después de D.Vader nadie se quejaba si pues en verdad me gustó mucho de hecho después de la canción él habla un poco acerca de lo que significa la canción para el juego y como lo lo o sea lo lo este hicieron que calce dentro de toda esta temática generada para él así que me gustó bastante la verdad es que sí bonita la bonita la presentación hubo presentación presentación también me parece que del hijo de Joff del presentador creo que tuvo su banda que presentó antes del evento no recuerdo pero bueno me parece que sí así que aprovechó por ahí también de hacer su pulcher de su familia y hubo una banda virtual también a que presentó una nueva canción así que tuvo música tuvo cosas de cine tuvo anuncios de juegos y tuvo premiaciones buena noche sí creo que con eso cerramos todo porque ya no me acuerdo de otra cosa más fuerte sí definitivamente hemos hablado un montón de hecho y creo que ya hemos dicho todos los anuncios todas las noticias todos los premios ha sido un podcast bien largo definitivamente ha sido todo todo lo que no hemos hablado durante estas semanas creo que lo hemos dicho hoy pero ha estado muy entretenido la información ha estado muy chévere chicos muchas gracias por estar aquí siempre es muy chévere poder conversar con ustedes y se extrañaban se extrañaban esos momentos qué bueno que hayamos podido reunirnos por esta ceremonia y la siguiente semana estaremos subiendo episodios porque no vamos a parar de aquí en adelante gracias por escucharnos gracias por escucharnos este pueden escuchar nuestros podcasts y pueden leer las noticias han sacado varias noticias también sobre The Games Awards en Prodimer.rp.p pueden encontrarnos en Instagram como Prodimer .rpp no .rpp ajá .rpp y pueden encontrarme también en redes sociales como arroba bot movie si bot así bot porque antes cuando jugaba era bot Tari y yo soy bot movie así que me pueden encontrar así en redes sociales y bueno me despido verdad les dije que estoy empezando a hacer stream así que si desean pueden pasarse se los agradezco mucho chau leito y gracias gente por reunirnos otra vez el episodio 66 de Pro Gamer después de tiempo así que siempre es bueno conversar ya nos tocaba volver a conversar después de tanto tiempo y también hemos hablado dos horas casi nos hemos expandido todo lo que no hemos hablado durante estos últimos semanas a mí me puedes encontrar como en las redes sociales como arroba d o d o a n s k do an yo estoy pensando también en hacer stream pero algo curioso es que me compré una webcam china porque aquí quiero hacer un unboxing de estos de estos productos que vienen desde china y que son un poco más baratos pero que te prometen la misma calidad que un producto de marca así que me lo estoy trayendo desde china pero mi webcam está en áfrica no sé por qué hasta que se da la vuelta al mundo y según lo que tengo previsto en la página de banggood va a llegar en enero así que estoy retrasando los streaming hasta cuando llegue la cámara así que igual les voy a mostrar ahí en mis redes cómo cómo es esta cámara si funciona bien porque quiero quiero ver esos esos productos que muchas veces llaman la curiosidad pero que uno por miedo por no ser de una marca conocida no los compra pues no así que vamos a ver cómo nos va por ese root y nada pueden seguir leyendo notas de videojuegos e esports en progamer.rpp no si progamer.rpp.pe y o si no en rpp.pe slash videojuegos y nada nos escuchamos la próxima semana Fer bueno chicos en verdad ha sido un gusto volver a escucharlos a reunirnos a juntarnos y bueno qué mejor que hablar de videojuegos y sobre esta gala de los Game Awards en verdad este ya esperamos hacerlo esto continuamente para que ya retomamos el ritmo y nada a mí si me quieren leer me encuentran en la web de rpp en rpp.p en la sección blogs ahí encuentran más consolas eventualmente cuando me permite la chamba también aparecen algunas notas ahí en ProGamer pero mayormente en más consolas en Facebook y Twitter también como más consolas y bueno en todo caso mi cuenta personal en Twitter es arroba fchukiyanki ya nos estamos viendo cuídense y bueno gente yo también me despido ha sido un gran show dos horas dios mío y no se olviden de que pueden verme también en streaming en twitch.tv lasclock00 ahí me voy a poner a probar muchas más otras más cosas para ver qué se puede hacer para mejorar el streaming y no se olviden de verme en mi canal que también es MaritoLag en YouTube y de ahí creo que eso es todo nos veremos la próxima no gente gracias nos vemos chao todos somos gamers todos somos eSports todos somos ProGamer Podcast